Las mismas condiciones de trabajo, sea el jugador el mismo dinero y las mismas condiciones de trabajo, sea el jugador quien decida. Pero si nada más hay un club, pues esto está muy claro, o te vas para allá o te quedas conmigo. Y si aquel te da lo que te satisface a ti, pues vete. Y si no hay nadie que te dé nada, pues chico, no es que tengas la obligación de firmar conmigo. A mí me ha ocurrido decirte, te pongo transferible, 100.000 pesos. Yo tengo jugadores 10 de 100.000 pesos que jugaron con Pelaya el año pasado. Algunos hicieron goles. ¿Para qué? Pues para ayudarnos para que se vayan. Y resulta que no ha habido nadie que los haya querido ni en 100.000 pesos. Entonces no hay un solo equipo. Y ahora no es que vengan a firmar, ninguno los vamos a contratar nosotros. A lo mejor a algunos los contratamos por ayudarlos, decir, bueno, pues en vez de traer un jugador de este nivel y darle oportunidad a lo mejor a este que es más amigo, lo contratamos. Pero intervienen muchos factores humanos, sentimentales, afectivos, de relaciones, que parece ser que algunos periodistas desconocen y que a mí me tienen realmente molesto. Y por eso digo, no estoy de acuerdo. Así de claro. Yo creo que esto no es jugadores y directivos. Jugadores, importantísimo. Pero lo más importante es la institución. Aquí no estamos hablando de directivos. No, es que hay que aclararlo. Perdón, no es más importante. No es más importante el jugador de este dirigente. No es más importante el jugador de este dirigente. Perdóname. En una institución... Ahí está el problema. No, señor. En una institución no es más importante... No, permíteme. Si alguien me dice que en una institución es más importante el trabajador que el director, porque si no carga las cajas, no se mueve sola, pues entonces estamos. Es que ahí está... Estamos en el concepto. Creo que en una empresa es igual de importante, igual, exactamente igual, el director que el que abre la puerta. Si somos personas sensatas... ¿El que abre la puerta es el jugador? Pero, digamos, en una empresa. Entonces, para mí, en un equipo de fútbol es tan importante el utilero, y en muchas ocasiones, mucho más que muchos jugadores, que el director general y que la estrella del equipo. Para mí es que todas las personas que trabajan en la institución son importantes, porque entre todos se hace el equipo y todos ganan y todos pierden. No ganan los 11 jugadores. Ahí están, agarren ustedes, vayanse a jugar, organícense ustedes y a ver cómo se hacen. Por favor. Esto es un equipo y el equipo es una institución. Y eso es quien gana y quien pierde. Es decir, que un jugador es más importante de un directivo. ¿Por qué? ¿Quién lo dice? No mucho más. Bueno, ¿quién es el más importante en el Celaya, Butragueño o Enrique Fernández? Por favor, vamos a hablar bien. Pues, a lo mejor... Espérese, es que esto no... ¿Por qué hay que comparar a Enrique Fernández con Butragueño? Pues porque está diciendo que es igual de importante. No, señor. Lo más importante en el Celaya se llama Emilio Butragueño. No, señor. Emilio Butragueño... Ahora, déjeme aclarar. Usted habla de confrontación, jugador directivo. Ustedes están haciendo esa confrontación al querer manejar un equipo de fútbol como una empresa. No es una empresa. No ponga, por favor, el ejemplo del que abre y cierra la puerta o el que carga cajas. Porque el futbolista ni carga cajas ni abre y cierra la puerta. Sí, pero hay otros que sí, que le cargan la concienda. Con todo el respeto que eso merece. Pero hay otros que le cargan la concienda. A diferencia de las empresas, en el fútbol, el empleado, entre comillas, si usted quiere denominar como empleado al futbolista, es mucho más importante que los dirigentes. No en una empresa, obviamente. En una empresa, el ejecutivo es más importante que el trabajador, que el obrero. Más importante. O sea, pierde más una empresa con la salida de un buen ejecutivo que de un buen obrero. En el fútbol, no. En el fútbol puede salir usted y vendrá otro dirigente y quién sabe qué tanto le afecta a Celaya. Sale butragueño y viene otro jugador y le afecta muchísimo. El elemento más importante de un equipo de fútbol, que no es una empresa y no se equivocan manejándolo así, es el jugador. Esa confrontación la fabrican ustedes al momento de ver al jugador como empleado. No es un empleado, precisamente, no es un empleado. Es el elemento más importante del fútbol. Y a cualquiera de ustedes se les puede suplir mucho más fácil que a Emilio Butragueño, que a Mohamed, que a Carlos Hermosillo, que a Don Isete hace tres años en los textos. Perdónenme, pero a nosotros se les suple. Es más, se suple a Emilio Butragueño, a Enrique Fernández, a Carlos Hermosillo, pero no se suple a Cruz Atul. Fíjese usted. Lo importante... Cada quien es una parte. Y la mayor parte de Celaya es Butragueño. Perdóname. Y después Piva. No, señor, lo importante es Atletico Celaya. Perdónenme que no, lo importante es Atletico Celaya. Y Atletico Celaya. Y lo importante es Cruz Atul. Lo importante, en Cruz Atul hubo extraordinarios jugadores, Miguel Marín, que para descanse, Quintana, etcétera. Pasaron. Lo importante es Cruz Atul. O sea, yo quiero entender que no hay una confrontación. No, nada más una cosa. Yo creo que es importante diferenciar esto. Para nada. Pero sabes, Enrique, mira. Hay una circunstancia que hay que aclarar y dejar. Y que puede ser obvio de interpretaciones inadecuadas. En primer lugar, debemos entender un asunto. ¿Por qué el jugador se obliga a jugar en un club? Se obliga porque hay una ficha que se le paga a un jugador por sus derechos profesionales. Esto ya lo hemos dicho muchas veces, lo hemos expresado en los medios de comunicación, que hay que entender muy bien cuál es la razón de ser de las cartas de los jugadores. En qué recibe la propiedad de un club, de los derechos profesionales de un jugador. Esto viene a ser lo mismo que un cantante, que un artista firma con una disquera o firma con un promotor para cantar un año bajo la dirección de ese promotor, del cual recibe una cantidad muy fuerte de dinero. Y se obliga a cantar dónde y cuándo y siempre le diga el promotor. En este caso del fútbol, mundialmente así es. En todos los países existe un convenio en que el jugador busca vender su carta o sus derechos profesionales para jugar en el club. A lo cual se obliga en ese contrato que existe y que está escrito y está asignado a que dicho contrato puede ser transferido a quien el club tenga intereses de transferirlo. Si un jugador, como ya sucede en muchos casos de ellos, reflexionaran bien desde un principio, no deberían de vender su carta. Y entonces quedarían en una libertad absoluta de poder jugar donde ellos quieran cada que termine una temporada. Ahora, desafortunadamente, digo desafortunadamente porque a nosotros como clubes no nos interesa tanto comprar las cartas porque es donde más dinero se invierte en un jugador. Es mucho más fuerte el dinero que se le paga por los derechos profesionales que el dinero que se le da por un salario. En consecuencia, para los clubes sería mucho más económico, mucho más liviano financieramente pagar un sueldo, un salario por el año. El jugador al año si quiere se recontrata y si quiere se puede recontratar en otro lado. Pero no, el jugador quiere vender sus derechos profesionales porque en ese momento recibe tres, cuatro, quinientos, seiscientos millones de pesos o millones de miles de dólares. Está en su derecho. Por sus derechos profesionales. Esa es la ficha. Él está en su derecho de recibirlo. Y él está en su derecho de recibirlos o no recibirlos. Si no quiere vender su carta, y ahí hay muchos jugadores que tienen su carta y nosotros hemos adquirido jugadores que es su carta por un año. O sea, yo juego contigo, me contrato contigo por jugar un año y mi carta es mía. Entonces, esos derechos profesionales son del jugador, no son del club. Pero cuando se los vende a un club, en el contrato queda estipulado claramente que el club se reserva el derecho de transferir, de negociar esos derechos profesionales, tal como puede suceder entre las disqueras, entre las compañías televisoras, en los convenios que se hacen artísticos, entre los músicos, entre los escritores con las editoriales, etc. Eso usted cataloga al futbolista como un artista en ese renglógeno. Exactamente, sí lo es. Y sí lo es, además. No solamente como un artista, porque lo es. Es un artista en la cancha. Es un hombre que si le imprime un sello tan personal en el fútbol que es parte del espectáculo, se convierte él en un artista. Y ese jugador y el público que existen al espectáculo de fútbol, cuando aquello es bueno, cuando aquello llega al éxtasis, el jugador se convierte en eso, en un artista. Y lo goza, lo sufre, lo vive ese ambiente exitoso de una buena jugada, de un buen dribbling, de un buen pase, de una buena atajada el portero. Consecuentemente, esos derechos profesionales que él vende a ese club y los taza en una cantidad determinada, en ese momento el jugador se vendió sus derechos profesionales. ¿Qué hacen los clubes? ¿Qué pasa en el draft? Que los clubes, en la necesidad de transferir al jugador, dice la carta y los derechos profesionales de Juan González, te lo cedo por tal o cual cantidad de dinero, más o menos dinero, según el jugador también hace los méritos en la cancha. Ningún club, casi, casi ningún club, salvo por necesidades financieras, transfiere a un buen jugador. Un buen jugador siempre lo quiere uno conservar, pero no solamente hay el aspecto deportivo, hay a veces el aspecto personal de su propia vida privada, de su conducta, de su respeto, de su manera de comportarse fuera de la cancha, lo cual hace a veces que los clubes prescindan de ese jugador, a pesar de ser un buen jugador. Creo que si se tiene uno perfectamente bien clara la situación de la relación jugador-club, no tendríamos la necesidad de ir a parámetros o a comparaciones que en un momento dado nos llevan a una confrontación o a una interpretación inadecuada. Yo respeto la opinión de Gómez Junco, en apoyo de un compañero directivo, porque si él desaparece del Club Celaya, casi estoy seguro que desaparece el Club Celaya, y desaparece una fuente de trabajo, desaparece la oportunidad de los jugadores de seguir jugando en ese club, como ha parecido con muchos, muchos, muchos directivos, que hoy todavía andan navegando en demandas, tratando de rescatar su patrimonio, porque lo perdieron en el fútbol, lo perdieron patrocinando equipos, como es el caso de varios que han pasado por la primera división y aún por la segunda división. El fútbol es muy complejo, tiene muchos ángulos que no se conocen a ciencia cierta, y cuando no se conocen o no se viven de cerca, entonces vienen las interpretaciones y es en donde salimos mal, salimos mal parados, mal interpretados. La presencia, repito, los jugadores en estos casos del draft, si nosotros hiciéramos un análisis, una encuesta entre todos los que están allí abajo, estoy seguro que muchos de ellos no fueron activos este año en el fútbol, y que vienen todavía a ver si es posible conseguir un trabajo. ¿Qué pasa? Es lo mismo que lo vemos cuando hay escasez de trabajo en las empresas, y van todos a solicitar un trabajo, y lo buscan. Yo creo que, hablando de la dignidad del jugador, yo creo que es menos digno el darle una parte de su salario permanentemente a un promotor por conseguirle un trabajo cuando él puede perfectamente ir con el directivo, hablar, entablar una relación, y quitarse de ese cuento. Los promotores, y lo digo con toda claridad, todos lo sabemos, si llevan un porcentaje del 30, del 35, del 40 y hasta el 50% del valor del contrato de un jugador, cuando ellos son los que supuestamente le consiguen la colocación a ese jugador. Esto, aparte de que ha habido casos en que muchos jugadores duran durante todo un año dándole el 5 o el 10% de su salario a ese promotor por haberle conseguido ese trabajo. Ahí creo que hay más explotación, suponiendo, hablando de explotación, que respecto a lo que es la relación con un club. Los clubes hacen un gran esfuerzo, no son almas de la caridad, no son apóstoles, todos buscan un negocio, todos, pero a veces se encuentran con que no es así. Y el problema estriba en cómo entablar una adecuada relación en un momento crítico que todos los años sucede cuando se vienen las recontrataciones. En ese momento agudo, en que están de por medio los pesos y los centavos, es un momento crítico. Una vez que se solucione ese asunto, todo es paz, todo es tranquilidad, siempre y cuando se cumplan ambas partes su compromiso. Uno de pagar puntualmente al jugador, que nunca se deja de hacer eso porque la federación exige y siempre estamos pendientes de que se cumplan el pago a los jugadores. El otro es la exigencia que el club hace de que el jugador cumpla en la cancha. Jugadores que cumplen en la cancha, yo no los va uno a ver aquí afuera. Están queriendo hacer esto porque en la transacción ellos esperan llevarse ese porcentaje de que ha hablado muy claramente, licenciado, sobre el draft. Al haber una transacción, el jugador tiene derecho a un porcentaje y entonces él recibe una cantidad extra de dinero que de otra manera no lo recibiría jugando con el mismo club. Son una serie de interrelaciones, de contratos que están firmados, claros, precisos, que el jugador los conoce, los reconoce además. Y que nos lleva a situaciones en las que nos encontramos de nuevo, otra vez entablados en esta, pues no polémica, en este momento crítico del draft. Que es un sistema en que se ha buscado la forma de la transferencia más equitativa posible entre los clubes. Esto no quiere decir que tengamos menos precio al jugador, porque repito, el jugador se lleva un gran porcentaje del valor de esa transferencia. El jugador al transferirse reclama más salario, tiene derecho a pedir y lo piden. Si ustedes supieran las cantidades que piden, los jugadores cuando se contratan son muy hábiles, son muy diestros, no necesitan de asesores. Lo hacen bien, tiene todo el derecho que lo hagan. Claro. Son la materia prima fundamental. Y además es la oferta y la demanda, simple y sencillamente. Yo pido. Si hay quien se lo pague. Y hay quien se lo paga y hay muchas veces que se pagan por el gusto de tener a un jugador, se pagan cantidades muy fuertes de dinero. Hay veces que no se puede pagar ese dinero y simple y sencillamente no te lo puedo pagar y se acabó. Yo te puedo dar esta cantidad. Como existe gran cantidad de jugadores, gran cantidad, y no hablamos de calidad, estamos hablando de cantidad de jugadores, y nada más hay 18 clubes, y nada más en esos 18 clubes caben alrededor de 20 o 25 jugadores máximo por equipo, pues entonces resulta, multiplicando fácilmente 18 por 20, son 360 o 400 jugadores, cuando en realidad hay 800 o 1000 jugadores. ¿Qué pasa? Que entonces existe esa escasez de cantidad de jugadores, no estoy hablando de la calidad, que la calidad es otro punto que hay que considerar. Creo que el hecho de que no se dignifique al jugador, también creo que los directivos tienen todo el derecho de que se dignifique y se respete al directivo, porque al fin y al cabo es el que paga. Paga obviamente con los ingresos que el jugador provoca con su espectáculo, pero también se paga con los ingresos de otras series de accesorias que se buscan para financiar a los equipos. Esto es un espectáculo que se busca hacer una empresa, un negocio, y habiendo de por medio el yo te pago y tú me trabajas, siempre existirá pues ese acuerdo, ese punto crítico, en que una vez que se llegan a esos aspectos de entendimiento, los demás días no tienen problema. Muy bien. No ha hablado Juan Antonio, no ha hablado el señor Canedo, no ha hablado Levinson, no ha hablado tampoco Rafael Puente. Tenemos una pausa, vamos a dejar que el ingeniero Juan José del Año se vaya, me lo pidió, porque tiene algo que hacer. Vamos a ir a una pausa, le agradezco mucho el señor que haya estado con nosotros. Ojalá la temporada sea buena, tenga calidad, no se quite todavía el dolor. Ojalá y en esta ocasión volvamos a ser campeones, todo el mundo debe buscar ser campeón. Ah, los 18 clubes se manifiestan así para ser campeones, ¿no? Claro, si no lo estuviéramos aquí, ¿verdad? Muy bien, vamos a una pausa y enseguida regresamos. Este es un talento múltiple, porque además del fútbol, tiene otras fuentes de ingreso como escribir novelas de misterio y libretos para televisión. Es dueño de un bar y es inventor de juegos de sociedad. Su colega español, Javier Clemente, con solo unos 63 metros de estatura, mantiene una constante disputa con sus homólogos de la liga española. Clemente está considerado como el entrenador más discutido que ha tenido España. En Suecia 92, el alemán Thomas Hattler fue la máxima figura de esa Eurocopa. Ahora, para buscar al mejor jugador de la Copa Europea de 96, se piensa que el puesto podría recaer en el alemán Jürgen Klinsmann, quien juega para el Bayern Múnich. El francés Marcel Desailis, volante estrella del Milán de Italia, así como el excéntrico delantero búlgaro Christos Tochkov, ex estrella del Barcelona de España. Otro candidato a la distinción podría ser el talentoso rumano George Hagi. Terry Benavos, el técnico de Inglaterra, fue acusado en medios periodísticos de proteger cobardemente a jugadores de su escuadra, quienes protagonizaron actos de indisciplina en un avión. Algunos futbolistas destrozaron dos pantallas de televisión e incurrieron en otros desmanes la semana pasada durante un vuelo entre Hong Kong y Londres, en tanto que Benavos solo dijo que había sido una responsabilidad colectiva. Fíjate lo que son las cosas, Terry Benavos, un estuche de monerías, además de todo lo que le conocemos en el mundo del fútbol, se escribe novelas de misterio, tiene un bar, es inventor de juegos de sociedad, se mueve bien y hace bien. Si así como asustan a sus leyendas en las novelas, asustan a los rivales, te va a ir bien en la Copa Europea de Naciones. Agradezco, esta información la manejó Eric Fischer, es un noticiero que se va a presentar todos los días. Llega ya mucha información de la Copa Europea que arranca el sábado y lo hace ahora Eric Fischer. Y llegamos al final, recuerde usted que todos los días, al terminar 24 horas, al final de las noticias, aquí en Canal 2 de Eurocopa 96, por Televisa y hasta que termine el evento allá en Inglaterra. Estar pendientes de las transmisiones de la Copa Europea, que arranca precisamente con el partido entre el equipo del Albión, el equipo local Inglaterra frente a Suiza, el próximo sábado. Pues qué te iba a decir yo, buen viaje, pero mejor ahí la dejamos, ¿no? Pues buen viaje, ojalá Dios quiera, nos vaya bien por allá. Muchas gracias, mi querido Lalo. Gracias, fácil, avión. Buena vibra. Gracias. Gracias. Bueno, con esta hermosa vista de Acapulco desde el Hotel Hayat, vamos a continuar aquí platicando con los directivos, después vamos a tener algunos entrenadores de fútbol. Bueno, Juan Antonio Hernández hace rato, me pedía la palabra, pero bueno, era difícil cortar. Gómez Junco estaba entablado en una buena discusión con Enrique Fernández, el ingeniero Leaño, pues ya escuchamos de lo que opinó. Juan Antonio, por ahí, dijo Roberto Gómez Junco, yo vi abajo a Mohamed. Mohamed es un jugador que fue fundamental en el equipo todos, tuvo una gran temporada, es un jugador espectacular, es un jugador muy atractivo para cualquier club. Creo que su carta fue tasada muy alta, o no quiso venir a conocer Acapulco. No, yo lo invité, José Ramón. Ah, qué bueno. Y qué bueno que me das la oportunidad de aclararle a mi amigo Gómez Junco esta circunstancia. El señor Antonio Mohamed lo califico como un amigo, en primer lugar. Ha sido extraordinariamente útil y muy capaz en el desempeño de sus obligaciones durante los tres años que tiene colaborando para el equipo Toros Nesa. Y yo me siento muy orgulloso de contar con sus servicios. Él me pidió un aumento del 67%. En base a lo que había hecho la cancha. Exacto. También en base a que yo le estoy proponiendo un contrato por tres años. Me interesa tener su permanencia. Y había una diferencia porque yo le estaba proponiendo el 38%. ¿De aumento? De aumento. ¿Por un año, por una temporada? Por las tres temporadas. Ah, por las tres temporadas. Sí. De forma tal que había una diferencia del 29% aproximadamente. Que quiero anticipar el día de hoy, afortunadamente, partimos a la mitad de esa pequeña diferencia. Y de forma tal que para mí es una gran satisfacción avisar que Tony se queda con nosotros por los tres próximos años. Ah, muy bien. La realidad es esta. Yo, a propósito, le pedí que viniera a Acapulco para que viviese el ambiente y, obviamente, que él personalmente tuviera la oportunidad de entrar en contacto con otros clubes para que conociera en la realidad si hay opciones mejores para él. Yo me congratularía si algún equipo, hay un factor de tasación muy práctico, pagara lo que vale a Antonio Mohamed en base a ese ingreso que tiene multiplicado por un determinado número de años. Entonces, repito, yo me siento muy tranquilo. La amistad que llevo con Antonio Mohamed la presumo y qué bueno que él se quede tres años más con nosotros. Pero regresando al punto de discusión y lamento que estemos polarizando en esta reunión porque yo creo que en lugar de atacar aspectos negativos o negativamente, deberíamos ser positivos y coadyuvar a que las situaciones mejoren sustancialmente. Yo quiero suponer que en el caso de Roberto Gómez Junco, su calidad anterior como jugador profesional le hace ver las cosas de determinada manera sin conocer a fondo cómo él haya sido tratado directamente en el ejercicio de su profesión como futbolista. Supongo que muy mal por las características que él emplea. Pero a lo mejor su desempeño tampoco fue adecuado. Fue bueno, fue un buen jugador. De acuerdo. Rendidor, muy rentable en el campo. Yo quiero establecer lo siguiente. Mira, en este momento nosotros somos 18 equipos en la primera división profesional. Ya se ha establecido a una media de 22 jugadores por plantel. Requerimos menos de 400 jugadores. Cada día el jugador es más lojevo. Cada día la producción de jugadores nuevos, muy jóvenes, por cierto, y ahí está la demostración de los éxitos de nuestras selecciones menores, obliga obviamente a que haya una mayor cantidad de jugadores. De forma tal que este proceso se refleja claramente cuando tú ves aquí en los pasillos una gran cantidad de desocupados. Pero quiero garantizar, y Roberto, por favor, te ruego, sería muy interesante que tú llevaras a cabo esta encuesta. Yo te pido que analices con cada uno de los futbolistas que se contrataron y se van a contratar mañana y pasado mañana, cuál es su sentir. Porque para ti es muy sencillo establecer que le demos la opción y la oportunidad a los jugadores de que escojan la plaza y el equipo al cual se quieren ir. Quiero referirte, y dentro de los cinco años... Los equipos lo pretenden, ¿eh? Que entre esos equipos... Por eso, pero no llegarías a la conclusión adecuada. Porque obviamente la mayoría de los jugadores tienden a escoger las principales plazas, las ciudades cosmopolitas, etcétera, etcétera. Entonces no habría posibilidad de que los equipos de provincias pequeñas pudieran hacerse de buenos jugadores. Yo creo que estamos viendo una etapa muy importante dentro del fútbol, y lo digo desde el punto de vista empresarial. Me percato de que en este momento, por ejemplo, hablando del porcentaje, hay equipos de muchísima tradición y de una gran capacidad empresarial y económica, incluidos en el peligro del descenso, que están haciendo grandes inversiones. Por lo tanto, cada vez hay mayor competencia entre los 18 equipos. Y esto, considero que nos lleva a dar un mejor espectáculo. Yo creo que las distancias entre el equipo grande, o el más grande, o el más prestigiado, o el de mejor imagen, contra el de menor, se está reduciendo cada vez más. Y esta circunstancia, obviamente, va en relación directa a lo que damos al espectador. Por otra parte, y quiero ser muy breve, José Romero, si estuviéramos hablando de un negocio que da utilidad garantizada, yo te daría la razón. Te doy mi palabra que te daría la razón. Pero no es así. Por favor, te invito a que hagas una encuesta y que analices los números que obtiene cada una de las instituciones o empresas que nos dedicamos a este sentido. Analiza, por favor, qué grupos empresariales están integrados, y verás que cada vez, afortunadamente, somos más sólidos. Yo establezco que lo ideal para un país como México, con nuestro bajo poder adquisitivo, sería tener 16 equipos en la primera división profesional. Esto coartaría fuentes de empleo para los futbolistas, desafortunadamente. Pero haría un negocio más sólido. No digo rentable. Porque, otra vez, ponme ejemplos de empresarios que hayan ganado dinero. Tú estás planteando un sentido de esclavitud. Tú luces a través de tus comentarios y yo te digo, estás totalmente equivocado. En este negocio se pierde. Es de pérdida garantizada. Tenemos beneficios colaterales. Y se manejan estas cantidades que salen de la nada. O sea, se pierden el fútbol y se manejan cantidades extraordinarias. Haz de encuesta, por favor. Yo te invito a que hagas esa encuesta y te sitúes en la realidad. Yo lo invito a hacer un trabajo como el de los Pumas y le garantizo que el fútbol es negocio. Y es negocio en algunos equipos mexicanos y en donde no lo es, es porque lo manejan muy mal. Y ningún equipo es negocio el primer año. Usted no puede entrar, comprar una franquicia y armar un equipo y querer que en un año tenga ganancias para nada. Pero un equipo bien manejado, perdónenme, es un negociazo en México porque poca gente tan apasionada y tan fanatizada como el público mexicano, que es muy noble y que va a haber incluso equipos mediocres. No es cierto que los 18 le tiran a campeón. Hace rato decía, no es cierto. Hay 8 que le tiran a campeón y hay 10 que le tiran a no descender. Y con esta tabla de porcentajes hay más que le tiran a no descender porque hay más involucrados. Algo que ha sido benéfico entre paréntesis. Pero no todos le tiran a campeón. Existe esa mediocridad. Pero de que puede ser negocio, yo nada más pongo un ejemplo y ustedes me dicen, por favor, si es imposible o no. Aclarando primero que la función del directivo es muy importante. A lo mejor aquí se malinterpretó. No tan importante como la del jugador. Enrique Fernández hizo una excelente labor con Celaya. Yo fui admirador del Celaya el año pasado y creo que debió ser campeón. Y fue el equipo que mejor fútbol desplegó, sobre todo en la liguilla. Se me hizo injusto que no se coronara. Y ahí fue parte importante del trabajo de la directiva. Pero fue mucho más importante lo que hizo Butragueño adentro. Se va el señor Fernández y yo no sé si el señor Ordóñez o a quien tenga ahí listo para suplirlo, lo puede hacer más o menos. Se va Butragueño y ponen a Juvenal Patiño, que es un excelente jugador. Y el equipo no funciona igual. Bueno, esa aclaración. Traemos a Bullitt. Sí. O traemos a Stoico. Claro, con el dinero que no tienen porque son damas de la calidad, pero pueden contratar figuras. Perdón. Perdón. Termino rápido. Les pongo un ejemplo para terminar rápido. Díganme si no es un negociazo en el fútbol mexicano hacer lo que han hecho los Pumas durante 20 años y conseguir que la gente vaya al estadio como van en Monterrey a ver a Monterrey y Tigres. Un equipo que tenga la formación de jugadores que tiene Pumas y las taquillas que tienen Tigres y Monterrey es un negociazo. Y me invitan si lo forman, por favor, porque ahí sí nos hacemos ricos todos. Y yo no creo que estén por amor al deporte. Que no es cierto. El señor Hernández sí creo que haya perdido dinero hasta ahorita. No sé si tiene tres años en el fútbol. Cinco. Cinco años. A lo mejor ha perdido. Bien manejado el equipo, claro que funciona. ¿Y qué es manejar bien un equipo? Yo le garantizo que Toros Neza este año, con el mismo plantel que el año pasado, queda tres o cuatro escalones arriba. Tan sencillo como eso. Pero cada año caen en el error de vender y comprar jugadores a lo loco, porque a veces en el corto plazo, en ese manejo, también hay ganancias. O a veces por ahorrarse unos cuantos pesos firman a un jugador descontento que termina devaluándose. Pero un equipo bien manejado, y regreso al ejemplo, Pumas en cuanto a formación de jugadores. Tigres o Monterrey en cuanto a taquillas, es un negocio. Pero espérate, a ver. Pero no, no ha hablado el señor Canedón y el señor Levinson, pero a ver, di rápido. Nada más un poco. Rápido, sí. Breve. Breve. Nunca Pumas vendió tantos jugadores como Atlético España. Nunca. Nunca Pumas tuvo jugando a la misma vez, en las canchas mexicanas, tantos jugadores como Atlético España. Y nosotros somos una punta de tontos que produciendo jugadores nos tuvimos que deshacer del equipo porque no ganábamos. O sea, porque no, o sea, ganábamos tanto dinero que se nos hacía deshacer. Porque les faltó gente en la taquilla, esa combinación a la que... Por eso, pero... Hablan de Pumas. Yo quisiera saber cuáles son los números reales de Pumas. Y hablan de Monterrey. O sea, lo que no se puede tener es el estadio del Barcelona, la afición de Monterrey y esto... Sí se puede. Y la cantera de Pumas. O sea, hay cosas que no se pueden. ¿Por qué a Pumas no lo va a ver la gente de Monterrey? Es otra plaza y es otra cosa. Porque hay cinco tipos en el Distrito Federal y hay un centralismo lamentable como en otros países. Por eso, lo único que sí que yo quiero patentizar y vamos a prescindir, no quiero entrar en si eso no es negocio. El que sea o no sea negocio es un problema de las gentes que están adentro. Las razones por las que la gente está en el fútbol pueden ser muy dispares. Pero lo que sí afirmo categóricamente, los hombres pasan, jugadores, directivos y todo. Y las instituciones quedan. El Real Madrid es el Real Madrid con la quinta del buitre, sin la quinta del buitre, con don Santiago Bernabéu, sin don Santiago Bernabéu, con Di Estefano, con seis copas de Europa, con lo que sea... Es el Real Madrid porque tiene todo eso, perdóname, quítale al Estefano, quítale al buitre y a ver qué es el Real Madrid. Porque lo tuvo, o porque tuvo al Santiago Bernabéu o porque tuvo a tercero. Bueno, a ver, perdón, que hable el señor Canedo, ¿no? Nada más porque... Es que ya vino su reloj como tres veces, yo lo vi de reojo, déjalo que hable tantito. Y enseguida va a subir, déjalo, a ver. Bueno, yo creo que la realidad del fútbol, creo que debemos también enfocarnos en la realidad del fútbol, porque en ocasiones se habla muy teóricamente de las posibilidades de los equipos. Yo siento que no todos los equipos podemos ser Pumas, no todos los equipos podemos tener la posibilidad del Atlas, aunque todos aspiramos en cierto momento a manejar... O sea, a generar jugadores. A generar jugadores, creo que es un aspecto importante. Roberto decía Pumas, porque quizás el ejemplo, pero está el Atlas, está el Cruz Azul, en algún momento está la América, en fin, hay varios equipos que han generado jóvenes, ¿no? Sí, sí, creo que en un cierto modo todos los equipos deberíamos de ir mirando hacia allá. Hay instituciones que en un momento dado tienen la historia o la capacidad económica para poder cambiar toda su estructura y empezar a manejarse de esa manera. Ya vemos otros que, vamos, el hecho de entrar a la competencia te provoca una presión y hace que tú no puedas tener el margen o la holgura para trabajar ciertos aspectos de las fuerzas básicas que te pudieran permitir abaratar los costos de tu equipo y pudieran hacerte más rentable. O sea, ¿qué quiere decir que algunos equipos por competencia no generan jóvenes? Por ejemplo, nosotros en nuestro caso estamos trabajando en ello, pero vamos, nosotros desde que ascendimos hemos estado peligrosamente a punto de irnos a la división inmediata, ¿no? Entonces, y aparte tenemos una afición bastante exigente y que en un momento dado es difícil permitirnos, los técnicos que llevamos, pues difícilmente se animan a estar probando jugadores jóvenes, en fin. La estructura en que está organizado el fútbol mexicano y la competencia a veces te orilla a que no se pueda hacer lo que dice el señor Gómez Júzco, es decir, a veces se puede hacer a lo mejor en muy largo plazo, pero en el corto plazo la presión de la competencia te hace que tu equipo y que tu técnico no se anime a probar jugadores y a arriesgarse, porque en una de esas se va a la segunda división o a la primera. Muy bien, señor Levinson, es por Rafa que está muy callado, no te he dejado hablar, Rafa. A ver, señor Levinson, un comentario, tú que eres un hombre de experiencia y que han hablado, tú pasaste por los Pumas y eso. No todos los equipos pueden hacer lo que hace Pumas, por supuesto, ¿no? No, es muy difícil. Es muy difícil, es un equipo que se ha dedicado a eso, pero decía hace un momento, señor Canedo, que algunos equipos se sienten muy presionados por la cuestión de la competencia y los técnicos pues van por el resultado, van por los jugadores más experimentados. Yo pienso que no son los técnicos, yo pienso que es la misma organización, es el directivo, el que debería de preocuparse por empezar a hacer sus fuerzas básicas de su equipo. El fútbol profesional como consecuencia nos va a llevar que todos esos jóvenes, que los técnicos muy capacitados nos puedan facilitar para que se puedan debutar en primera división. A mí me ha pasado una cosa muy extraña en esos momentos que regreso yo al fútbol, estoy colaborando con el León, agradezco que me hayan invitado, muy contento, la gente me ha tratado extraordinariamente bien, pero me he encontrado con una situación muy especial que nunca me había pasado. Al empezar a hablar con los jugadores para tratar de que nos firmen para jugar otra temporada, me he encontrado con las diferencias, sin haber hecho nada extraordinario el equipo ni los jugadores. Yo tengo una estadística con respecto, nada más porque no me han dejado desgraciadamente ninguna información con respecto a una calificación de un jugador, sino es una estadística de tiempo jugado durante toda la temporada por cada jugador. O sea que has tenido problemas para renovar por ese asunto. Y no. Entonces, al platicar con un jugador, veo que un jugador ha jugado el 99%. ¿Me pongo a platicar? ¿Cuáles son sus pretensiones? Pues yo quiero tanto. El señor ha jugado el 99%. Mi hermano, te voy a dar tanto. Adelante, adiós. Y arreglado. Muy bien. ¿Por qué? Porque jugó el 99% del tiempo. No sé cuál sea la calificación del técnico porque no la tengo. Pero al ver jugador 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 34 juegos, solamente en uno, faltó 23. Sería injusto por parte de la directiva decirle, tú ganabas tanto, solo vas a ganar menos. Sin embargo, hay un porcentaje muy elevado, que jugó menos del 40% del tiempo, que te están pidiendo, tres o cuatro veces más de lo que ganabas. O sea, vamos a hacer un ejemplo. Un jugador que ganaba 30 mil pesos. Un jugador que ganaba 25, te está pidiendo 115. 115. Y ha jugado un 40%. 37%. 37%. ¿Qué hace la directiva en ese momento? No, además no. ¿Por qué hace? No te lo puedo dar. Lo primero que me dice el jugador es, póngame transferible. Al jugador pido. Ahora resulta que antes, yo me acuerdo, era un temor el decirle a un jugador, te voy a poner transferible. Porque como decía, es lo que desgraciadamente lo que estamos viendo aquí abajo. Ahora él es el que incita a que el directivo lo ponga transferible. Porque piensa que, pues no sé, otros equipos se van a pelear por él. Nos hemos dado cuenta. Nosotros platicamos con algunos jugadores. Ellos hicieron que yo los pusiera transferibles con respecto al valor, lo que me pedían. Así se les tasó su carta, porque ahí sí nosotros pusimos el valor de la carta y su salario. Pusimos las dos cantidades. En estos momentos, pues, no han reaccionado los demás clubes por estos muchachos. Me extrañó mucho esta situación. O sea que, no sé si en estos momentos en fútbol, en estos últimos años, en los años que he estado fuera, haya habido un crecimiento tan terrible con respecto a valores, pesos. Porque, pues, la contestación del jugador, que me extrañó mucho, es... Señor Edson, pónganme transferible. O sea, por eso que dice el Arnoldo Edson que el fútbol mexicano tiene una gran inflación en sus precios. Totalmente inflación. En el precio de venta del jugador y en el precio del salario del jugador. Acuérdense, yo quiero recordarles que dependiendo de lo que te pide el jugador, es a lo que tú tienes que tasar. Tú no lo estás poniendo. Claro, hay muchas veces, lo sé y lo he vivido, de que hay algunos equipos, algunos... Lo ponen muy alto. Y lo ponen muy alto. ¿Para qué? Pues no sé, para que no, posiblemente para que no se vaya de ese equipo. Ah. Es una realidad. Perdón. El reglamento actual... Sí, no lo sé. Vaya, no estamos hablando de reglamento. El reglamento es una cosa y la realidad es otra. Yo a lo que voy es, un jugador te pide 10, tú lo tienes que poner en 40. Por decirlo. Es una realidad. O sea, no lo vas a tasar tú arbitrariamente. Y si tú quieres quedarte con él, no lo pones en 40, lo pones en 80. A lo mejor no lo ponen en el draft. Ah, ni en el draft. Dice, yo no te puedo poner en el draft. ¿Y si el jugador insiste en que lo pongas en el draft? No te puedo poner porque no me interesa a mí un jugador que ha venido aquí o que ha jugado muy poco. A lo mejor te voy a arreglar. Que no te puedo arreglar. Bueno, pues entonces, páralo. Y te vas a recuperar tu carta dentro de X cantidad de tiempo y se acabó. Pero si pide 10, señor Levinson, si pide 10 y el directivo no se lo da, es porque ese 10 le parece excesivo. Entonces, ¿por qué lo tasa en 40? Ah, eso es la regla. Si pides 10, no te los doy. Para mí vale 5 y te voy a tasar en 20. No, eso es la regla. No, sí, pero... Sí, pero... Es que es al revés también, perdón. Es un... Perdón, Arnoldo. Nada más hay un tema. El procedimiento indica que un jugador ganará necesariamente no menos del 25% del valor de su tercero. Sí, claro. Una forma de definir el valor del jugador. Cuando un jugador dice, oye, quiero 100. Bueno, 100 es un millón de pesos al año. Ok, vales 4. Si alguien da 2, quiere decir que tú no vales 100, que vales 50 y entonces te pago 50. Muchas veces se les mete en el draft para que tengan un punto de referencia de su realidad. No con el ánimo... O sea, porque 2 millones no tienen... ¿Ya ha visto lo que mal es? Ok. Por eso ha habido la idea de una apertura total para que los jugadores estén presentes y vean lo que pasa. Y que no haya falsedad en la información de cara al jugador para evitar ese tipo de componentes o de cosas. Yo antes mencionaba una cosa que para mí es fundamental. Precisamente una de las cosas... No me dejas de terminar, ¿eh? Sí, perdón. Ok. Bueno, termino. Sí. No. Breve, Levisón. Breve. Entonces, sí, definitivamente, ¿no? Esto me extrañó mucho en estos momentos. En esta situación de Levisón. Sin embargo, hay jugadores que me dicen, señor Levisón, ya hay equipos que se acercaron a mí y me están ofreciendo... ¿Y es verdad eso? ¿Es verdad? Definitivamente. Y eso que oyen de algunos jugadores dicen, pues a lo mejor... A mí también me puede comprar otro equipo. Por eso muchas veces quieren venir a hablar. Desgraciadamente se estrellan un poquito cuando no hay quien puje por ellos o alguien se interese por ellos. Y después viene el problema porque piensan que con eso ya nos vamos a bajar y nosotros les vamos a bajar su cotización. Y no es por ahí. Muy bien. Nosotros respetamos, o sea, debemos respetarle un salario y posiblemente hoy mismo, o con un aumento. Yo creo que es lógico. Por la misma inflación. No podemos estar con... Muy bien. Un comentario, Rafa. Tú no has dicho casi nada. Pues... Tú también fuiste jugador en tu tiempo. Ah, bueno, yo la verdad nunca he estado de acuerdo con el draft. O sea, para mí los objetivos que se buscaron desde un inicio nunca se han cumplido. Y bueno, al día de hoy me da mucha pena ver que parte de los directivos consideran que sí se ha ejecutado bastante bien y que se han cumplido una serie de mejoras. Y por otro lado, lo siento bastante contradictorio el que a través de las palabras de Víctor Garcés, pues interpreto que hay una deslealtad total dentro de los propios directivos. O sea, si está hablando de cantidades ficticias, o sea, que están metiendo en una cantidad y hay arreglos entre directivos por debajo del agua, pues digo, creo que no se puede pensar que está cumpliendo los objetivos en el draft. Ahora, también aquí estaría un poco la incógnita, el cuestionamiento de en esas cantidades ficticias que por ahí apareció un jugador que fue vendido en 11.700, ¿el famoso 25% se va a respetar para el jugador sobre esa base? Perfectamente. En el caso de ese jugador, Atlético Celaya velará especialmente. Perdóname, velará. Permíteme. Estoy de acuerdo. Tú quieres defender una postura. No, yo defiendo, pero le están haciendo un gran daño al fútbol. Claro. Porque que me respeten. El jugador que sea, yo estoy hablando del fútbol mexicano, para mí lo que ofrece el fútbol mexicano no tiene nada que ver con los preespresos de la manecana. Estoy hablando completamente de tiba, ¿no? Sí, me permite su momento. Precisamente eso es lo que a gente como nosotros nos tiene irritados. ¿Qué es lo que se pretende? Ok. Una de las cosas que se ha manejado es que yo me pongo de acuerdo con Santos, entonces me dice el jugador, va para ti, va en tres pesos, pero no te importa, tú puja hasta donde te dé la gana, porque aunque el otro puje, esto... Tú lo vendes en tres pesos. Tres pesos, tres pesos, ya estamos arreglados. Y entonces lo que se crea es una deslealtad entre los propios dirigentes. Pero entonces, como muy bien dijo Víctor desde mi punto de vista, todo esto es susceptible de perfeccionar. Y una de las fórmulas es irle poniendo candados. Y uno de los candados para empezar, que se cumplan con el reglamento en forma estricta. Y para cumplir con el reglamento en forma estricta es que se le pague al jugador. O sea, ok, vale tanto, pues al jugador le va a corresponder su porcentaje. Tanto. Y se acabó. Y cuando la gente vea la cantidad de dinero que tiene que desembolsar, dice, pues esto ya no fue correcto. Y entonces, con ese tipo de candados, vamos a buscar que la gente se deje de cometer prácticas desleales. Evitar esas componendas. O sea, ¿qué es lo que va a vigilar el Celaya, concretamente? Concretamente, de que nuestro jugador, Tiba, que aparte nosotros, previendo esta situación, porque la conocíamos previamente, tenemos alguna persona cercana a nosotros, la asesoría personal y el contrato de cesión de derechos de representación, esto el jugador cobre lo que tiene que jugar, que cobrar. Esa es. O sea, lo que quedó establecido en el sistema de transferencias. Exactamente. Ni un peso más, ni un peso menos. Ni un peso menos. Y nosotros velaremos. Para que se cumpla. Porque eso se cumpla. Para no vernos defraudar. Pero yo te pregunto, esa postura nada más. Estamos cayendo exactamente a lo que decía. Simple y sencillamente por estar en contra del que hizo esa oferta ficticia. De los manejos fraudulentos. O porque ustedes quieren que el jugador se lleve una cantidad de dinero. No, no. Porque nosotros estamos en desacuerdo con los manejos. La deslealtad. Desleales y fraudulentos. Punto. Y como estamos en desacuerdo de eso, pues una de las fórmulas, como dijimos antes, es irle poniendo candados. ¿Y qué candado es? Ok. ¿Cuánto quieres decirlo? ¿25 millones de dólares para que yo no llegue nunca? Ok. Ponlos. Nada más que el jugador va a llevar el porcentaje que es el... Es que bueno, vean, pero eso no garantiza nada. Pero vaya. Porque pueden exhibir las cantidades y de la misma forma como negociaron por debajo del agua, pues buscar por debajo del agua que regrese. Pero, perdón, perdón. Esas cantidades hay que pagarlas a la federación, ¿no? Hay que pagarlas. No, 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 a través de la federación. Bueno, no, 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 no. Esa es la federación. Si no está vendiendo 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 la federación. Estoy de acuerdo. Pero nadie... ¿Hace cuenta que es un banco la federación? Nadie puede controlar, sí. Bueno, que después de ejecutar la operación... Regrese. ...se regrese el dinero de la institución. Estoy de acuerdo. Sí, pero sí se puede controlar que la federación le pague al club lo que le corresponde y al jugador lo que le corresponde. Sí, y al jugador también le puedes decir, ¿sabes qué? Aquí te va esta cantidad de dinero y la vas a tener que regresar. Lo que es lamentable, lo que es lamentable es que en nuestro fútbol, a nivel de directivo, se esté viviendo este tipo de situaciones. De acuerdo contigo. Bueno, totalmente. Donde hay una inconformidad, muchas veces no se manifiesta públicamente, pero existe. Yo quiero hacer una... Una, una... Estamos hablando de una hipótesis. Una situación. Creo que ni a Enrique... Me consta. ...ni a ninguno de los presentes nos consta que así sea. Claro. Por favor. Claro. O sea, yo quiero establecer... Te voy a decir una cosa. Sí, digo, yo creo que... Pero no de un millón y medio de dólares. Pero realmente eres muy claro. Tú sabes, y te has metido con mucha fuerza al fútbol y te ha costado dinero, pero tú sabes que hay límites en las operaciones. Y sabes perfectamente bien que esa operación que aparentemente desembolsan para comprar activas no lo vale el jugador así de fácil, de acuerdo al medio del fútbol mexicano. Entonces, también, ok, no tengo... No, es como ahora. No estoy totalmente de... No, no, no. Vaya, no tengo... A mí no me encanta que los pelos de la gusta, perdón. Pero saben que... Nosotros... No, perdón. No podemos... Si alguien, si alguien tiene interés y creo que derecho sobre el jugador, fue Celaya. ¿Por qué? Porque el jugador estaba a gusto, manifestó públicamente que quería continuar. Y a ustedes los privaron de poder mantener a un jugador que está identificado con el público, que lleva público al estadio, que ha sido rentable para ustedes. Pero hay un detalle más que desconocen. No, no, siempre se les quitaron la posibilidad. No, y hay un detalle que desconocen. El jugador no puede ni escoger. Permíteme. Hay un detalle que desconocen. Y es que nosotros recibimos la promesa formal de que el jugador jugaba en Pumas o en Celaya hace tres meses. Entonces dijimos, queremos al jugador, vamos a poner el precio. El año pasado había un precio, estaba en el DRAC, vamos a manejar esto. Enrique, si el jugador no juega en Pumas, juega en Celaya. Es un pacto, es un pacto. Pero si oye, si tienes a Braulio y a Carriobio, a Chiquis, pues lo hay, pierdo, ¿para qué quieres? Déjamelo aquí. Entonces, el jugador, si no juega en Pumas, juega contigo. Me avisaron, el jugador va a jugar en Pumas. Y en ese momento yo ya supe que el jugador no iba a jugar en Pumas. O sea, Pumas lo puso transferido. Yo tenía una filtración de información de que el jugador lo estaban arreglando con otro equipo. Y entonces, pues nosotros... ¿Con Atlante o qué? Pero yo con Atlante. O sea, Atlante fue el que infló el precio. Se hicieron lo que... No, no, yo no lo puedo afirmar. Que Atlante haya inflado el precio. Nosotros ofrecimos una cantidad muy importante, una cantidad muy importante porque nos percatamos que a cualquier precio Atlante iba a llevar al jugador. Y entonces lo que pretendimos es decir, bueno, pues si esta es una operación correcta, pues que cueste mucho dinero para que el jugador gané. ¿Pues tú inflaste el precio? No, yo no lo inflé. Yo lo que... Yo oferté alto y si me quedo con él, pues podemos... Claro, perdóname. Pero nada más que la oferta final fue más del doble de la oficina. Pero fíjense, una de las operaciones más limpias, pienso yo, el día de hoy, fueron con los jugadores libres especiales. Se acabó. Cada quien se arreglaba, el jugador se arreglaba como jugador y se acabó. Lo que decía el señor... Pero eso ya está permitido. Dos jugadores. Dos jugadores. Entonces, con esto, desafortunadamente, se termina el espíritu. No se cumple. Se termina. ¿Por qué? Porque ya de alguna forma está bien. O sea, están dejando... No están... La verdad no están tratando igual a los jugadores. El trato debería ser el mismo para todos. No, no, no. Debería de ser el mismo. Ahora, no, que se refleje la condición o la calidad del jugador en lo que va a cobrar, pero no en el trato. Entonces, no tiene por qué... No tienen por qué dos jugadores a un trato directo. O sea, tú tienes... Si no estás contemplado dentro de esos dos jugadores, necesariamente tienes que caer en el draft. ¿Esos dos jugadores caen en el draft también? No, no, no. Esos jugadores están arreglados por fuera. Digo, tampoco... No se está cumpliendo con el objetivo del draft. Sí, esos dos jugadores libres se presta a que se arregle por abajo el agua. ¿Por qué? Porque tú dices, te lo voy a vender en ocho. Pero ahí en el draft, por más que los demás pujen, porque se dice pujar ahí en la subasta, ¿verdad? No, ya no. Y pujan varios. Ya no. Por más que pujen, ya se arregla. No, no, no. Yo le sigo pujando más arriba. ¿No te llevas arriba? Eres indelible. Y a la verdad no te voy a dar ocho, aunque allá aparezcan veinticinco. Ese se presta en el jugador libre. Este es el cargo libre especial. No, del libre especial. Perdón. A ver, uno por uno, si no nos hacemos... Es el caso de Tiva, pero no fue el caso de Tiva. Yo quiero hacer una aclaración. A mí me consta que hoy se hicieron operaciones así, más no me consta que el caso de Tiva sea así. Cuidado, para que no se mezcle una cosa con otra. A mí me consta que hoy se hicieron operaciones donde había un pacto previo, se inflaron los precios y punto. Y conozco alguna. Y lo que se paga realmente es menos de lo que apareció ahí. Lo que pactaron es menos dinero. Eso me consta. Pero tiene que ser en la categoría libre especial. No, no, no. Libre. Ahora, en la libre... Ni siquiera aparece en la libre. Y en ese aspecto, en ese aspecto, el jugador no puede buscar su ficha en base a lo que se manejó, no en base a lo que se hizo por debajo del agua. En el caso de Tiva... Perdón, por eso en el caso de Tiva... Pero me parece un absurdo que hagan eso. Pero bueno, perdón. En el caso de Tiva, precisamente, a nosotros no nos costa, pero pensamos que se pudiera en un momento dado tratar de una cosa así. ¿Cuál es la forma de evitar? Si es así, qué bueno. Y felicidades por Pumas, que le dio un jugador... Sí, que el porcentaje está bastante, por lo menos. Pero que se respete, porque es una manera de poner un candadito. Y entonces la gente, ¿cuánto fue? 12 millones más o menos de pesos. Seis para Tiva y seis para Pumas. Y la cosa queda... 2% para la federación. 2% para la federación. Entonces, a ver, ¿a quién le interesa inflar? 15% para el IVA de las operaciones de la empresa. O sea, es un jugador caro, realmente. Claro. Pero muy claro. Eso no hace daño. No, claro que sí. Eso es un gran daño. No, yo no estoy de acuerdo. Yo no estoy absolutamente de acuerdo en que le haga daño. No, ¿cómo no? No, desde mi particular punto de vista. Porque, primero, perfecto solamente la muerte. Lo demás es perfectible. Después, podemos decir que no somos nosotros, ni podemos hacer todo el bien, ni podemos hacer todo el mal. Pero sí podemos tratar de establecer reglas que vayamos reconociendo lo que nos hemos hecho para poder llegar a lo que nosotros queremos. Toda la vida, toda la vida vamos a tener este tipo de discusión y este tipo de líneas. Entonces, definitivamente, primero, habrá el antagonismo siempre entre quien defiende al jugador y quien defiende al directivo. Tendremos posiciones tan radicales como la de señor López Juntos, de decir que el jugador es más importante que el directivo. Yo estoy totalmente de acuerdo que eso, para mí, el simple hecho de ponerlo en el tapete de la discusión ya es absurdo. Ya no tiene discusión. Porque es verdaderamente puerir entrar a una discusión de esa naturaleza que no nos va a llevar a nada. Porque cada quien tiene una función muy importante. Y el que arriesga el dinero es el empresario. El jugador es un activo de la empresa. Entonces, yo creo que no se puede comparar una cosa con la otra. No tiene ningún sentido. Como tampoco se puede calificar a un jugador exactamente igual que un utilero o que un quinesiólogo. Porque a un quinesiólogo o a un utilero no lo vas a presentar en el draft. Y al jugador sí, como activo. Por favor, tenemos que darle a cada cosa su real valía y su naturaleza. Es hipotético cuando hablamos de comparaciones. Por eso es absurdo que entramos a una discusión estéril que simplemente tenemos que reconocer. Pero la discusión es ayuda, Víctor. Definitivamente, cuando la discusión nos va a llevar a algo. Algo nos llevará a siempre. Desde que se inició en el draft, desde que se inició en el draft. Tiene críticas, por supuesto. Bienvenida a las críticas, porque eso nos lleva a nosotros a perfeccionarnos. Cuando la crítica aporta. Pero lo triste es que en lugar de perfeccionar. Yo los escuché a ustedes. Va al revés. Hace dos horas que los escucho con mucha presión. Va al revés. Si hay deslealtad. A ver, escucha, escucha. El tema es de ti. Bueno, yo llevaba más de una hora. Definitivamente, por lo que yo vi en el draft, por lo que vi en el régimen de transferencia, hubo una demanda abierta. Se estableció. Se discutió. Se cuestionó, inclusive. Se tuvo que, en un momento dado nosotros, a través de la administración, establecer que se dieran los tiempos, porque estábamos hablando de cantidades importantes y que se discutiera en la mesa de trabajo. Señores, yo no sé. Si el señor que está haciendo una oferta está fingiendo, tiene que tener mucho valor, porque está fingiendo delante de todos sus socios, porque está falseando y en cualquier momento le van a poder decir, señor, si nosotros tenemos los elementos, porque así lo dijo el presidente de la federación hace un momento y en la discusión. Él, a través del Consejo Nacional, va a velar porque el reglamento se cumpla y si existen disposiciones que, a su juicio, el Consejo Nacional considere que denigran o afectan al jugador o a la operación, o hay especulación o simulación, inclusive, que pudiera llevar a la federación a un riesgo, ellos van a vigilar que así sea. Pero yo puedo decir, en nuestros argumentos, nunca, nunca, por así decirlo, le vamos a dar al jugador la posibilidad de que él escoja el equipo porque nos va a poner a pelear los 20 equipos en una posición de desventaja. Yo, y lo dijo con toda claridad, la oferta y la demanda se da. Somos 18 equipos, somos 18 compradores, 18 vendedores. Entonces, tenemos que buscar las reglas que protejan nuestra economía en principio. Si lo hemos logrado o no lo hemos logrado, nosotros vamos a pagar las consecuencias en un momento dado. Si hay clubes con mejores finanzas que otros, que hay clubes que están logrando mejores resultados deportivos, el objetivo es buscar resultados deportivos porque al final nuestra responsabilidad, quien juzga nuestros actos es nuestra afición y nos va a decir, lo hiciste bien o lo hiciste mal. Habrá aficiones que no les interese en un momento dado. Pero quiero insistir, nuestro objetivo es tratar de buscar el equilibrio entre lo que pagamos y entre lo que transferimos. Si logramos, y déjame decir nada más esto y los vuelvo a escuchar cuatro horas más en silencio. Pero quiero decir que el régimen de transferencia no inventó la transferencia. La transferencia existe desde que existe el mercado de futbolistas y esto existía en una forma totalmente anárquica porque el promotor o quien tuviera antiguamente manejaba. Ahí está lleno de promotores, abajo no se lo vieron. Ya lo sabemos, pero ni FIFA los ha podido eliminar y los registró. Y lo que nosotros decimos es que el promotor tendrá que evidenciarse cada vez más. Y nosotros sabemos, si tenemos la obligación y la responsabilidad de llevar a cabo un pago de esa naturaleza, bueno, es nuestra responsabilidad porque al final, insisto, el jugador no arriesga su capital, lo arriesga el empresario. Y para poder garantizarle, Rafa, ¿cuánto ganabas tú que eras un excelente jugador en un tiempo contra lo que estamos pagando ahora? Si nosotros nos hemos preocupado por llevar un nivel de sueldos y salarios muy aceptable, muy aceptable porque lo puedo decir, puedo decirlo y lo puedo categóricamente defender, el jugador de fútbol profesional es un trabajador privilegiado en este país. Yo te comenté que me parecía exagerado, pero en nuestro país que está sufriendo una crisis económica donde hay desempleo, déjame decir, hay el excelente trabajador y el mal trabajador. Los que nosotros tenemos aquí en el Draft fueron los que no tuvieron un excelente trabajo y los que hicieron un excelente trabajo también, pero siempre lo ha habido, nosotros no lo inventamos, nosotros no creamos la división, nosotros no le podemos establecer la división del trabajo, ¿qué es más importante? ¿Capital o trabajo? Pues eso no lo inventamos nosotros, esto viene desde la época de la historia de la esencia. Lo que sí inventamos, Rafa, lo que sí inventamos fue un intento por regular nuestra propia economía y a dónde nos va a llevar a un plan de choque que tenemos tarde o temprano que llega en el Draft. Si queremos garantizar la fuente de trabajo, tendremos que poner nuestro propio plan de choque y a eso nos va a llevar, porque el equipo que no ha trabajado en fuerzas básicas, el equipo que no ha creado jugadores, el que no se ha desarrollado, va a pagar tarde o temprano una consecuencia económica muy importante, muy importante. Entonces, estamos preocupados nosotros, porque el bienestar del jugador, el bienestar del jugador se represente en su ingreso y en su estabilidad. Que eso tiene que crear, señor Gómez Junco, que tiene que pagar un precio. Bueno, el precio es todas estas deficiencias que estamos pasando el Rafa, pero créanme, nunca hemos intentado ni intentaremos hacer algo expreso para denigrar o para llevar al jugador a una posición incómoda. De acuerdo, pero fíjate, nada más un detalle. La última, Rafa, ya nos vamos a despedir, ¿eh? De esta parte, de esta parte. Nada más un detalle. Hablabas de que no, o sea, si el jugador tiene un ofrecimiento, no tienen por qué darle valor a esa postura del jugador. Simple y sencillamente lo van a vender, pero ustedes van a elegir al club que se lo van a vender. ¿Qué es lo que en este caso persigue Cruz Azul o que persigue Toros Neces o Celay? Dijo, ok, yo voy a vender un jugador, es un activo. Yo he invertido en ese jugador, estoy con todo el derecho del mundo de recuperar. Y el jugador no tiene derecho en igualdad de condiciones de elegir el club a dónde ir. No. Pues es que ahí, ahí están, de alguna forma están manoseando al jugador. De todas formas. No se puede dar, perdón, no se puede dar, ¿por qué no se va a dar? Si al final de cuentas es la venta de un jugador. Tú me hablabas de las operaciones de antes, de la época que jugábamos, este, Roberto y un saludo. Tú jugaste antes, Rafa. Pero espera, no había draft. Informal. Pero había informal, Rafa. Lo había, porque había transferencias. Claro, había una transferencia. Y el porcentaje, el porcentaje existe por ley después de la venta de Enrique Borja a América, de Pumas a América. Y ahí se tazó, incluso fue por orden presidencial, que era el 25 más el 5 por año de Anticadaño. Pues no se está inventando nada. Pero ahí el jugador estaba, creo que por lo menos ahí reconocido, para que el jugador con todo su derecho se hiciera una evaluación de los clubes que le iban a contar. Aunque, Rafael, le escondían qué equipos lo pretendían. Tenía esa desventaja, que es una de las ventajas del draft, que el jugador ve ahí qué equipos se interesan por él. La gran desventaja es que no puede escoger, obviamente. Mira, Roberto, pero antes se pudieran interesar tres equipos y no se acercaba con el jugador. A mí cuando me venden de Atlanta a América, pues se acercó Panchito Hernández. Platiqué con la gente de Toluca, platiqué con la gente de Jalisco y de León. Y yo, bueno, tomé la decisión de... Estas son las opciones. Se acerca al jugador. A mí me parece que la mejor es América. Ahora, hay una pregunta. El jugador, ya para no entrar más en... porque tenemos que pasar a los técnicos que están esperando aquí. El jugador de fútbol, ¿ha mejorado o no ha mejorado? Ostensiblemente. En cuestión de sueldo económico, ¿ha mejorado el trato? El jugador ha mejorado ostensiblemente en su capacidad física, en su capacidad técnica, en su salario, en su sueldo, en su trato. ¿En el trato con el directivo? En algo que hemos creado, en su educación y en su bienestar familiar. Creo que como... ¿Pero el jugador de élite o en general turco? No, en general, porque podríamos decir que ahora los campeonatos son más competitivos que tenemos. La presencia de las gentes en algunos partidos así lo determina. Creo que en el aspecto social, a mí me da mucho gusto ver que es tan importante ser médico, abogado, ingeniero, como ser deportista, pero se pagan consecuencias. El jugador que se descuida, el jugador que no tiene una aplicación completa a su gran profesión, que como dijimos, es privilegiada porque gana más que el gerente que tiene maestría, que tiene una calidad. Bueno, así es el mercado. Yo creo que está evaluada. Bueno. Está hablando de los 400 o de los 350 o 300 y quitamos... Estamos hablando de los 300 mejores futbolistas mexicanos. No comparemos con cualquier gerente, porque los 300 mejores gerentes y los 300 mejores médicos y los 300 mejores ingenieros ganan muchísima lana. Aquí estamos hablando de los 300 mejores futbolistas. Ahí está la diferencia fundamental con el dirigente. A mí me parece increíble que el señor Garcés diga que es radical el hecho de que yo diga que el jugador es más importante que el dirigente. Eso me parece increíble y me parece que pinta patéticamente la realidad de nuestro fútbol. Que haya directivos que cuestionen siquiera eso, que el jugador es mucho más importante. ¿Estoy equivocado? Yo sabía que estaban desubicados, pero no tanto. O sea, no puede pensar el señor Garcés que es más importante que Carlos Hermosillo. No, perdónenme, nomás voy a compilar rápido. ¿Cómo puede pensar que es tan importante como Carlos Hermosillo? ¿De verdad debe ser? Y aparte irrespetuoso. Ni el señor Hernández puede pensar que es tan importante como Mohamed. Y no estoy hablando como persona. Puede ser más valioso que Mohamed. Pero yo estoy hablando... El único que va a ser más valioso eres tú. Yo estoy hablando dentro del fútbol. O sea, dentro de Toros Neza es más difícil encontrar a un Mohamed que a un Juan Antonio Hernández con toda la gran labor que pueda hacer. No estoy hablando como persona. No se confundan. Pueden ser exitosos como empresarios. Y bienvenidos los empresarios exitosos. Y ojalá aprendan de fútbol y aporten lo suyo para el fútbol. Pero dentro del Cruz Azul... ¿Qué importante? Usted sale hoy, José, de Castillo. Hay una diferencia tremenda. Sale Benito Pardo, que es el mejor dirigente del Cruz Azul. Y no afecta tanto como una salida de Carlos Hermosillo. Eso creo que el dirigente debe estar de acuerdo. Yo creo que el Celaya lo tuvo claro, aunque se enojen. Enrique Fernández tuvo claro que eran más importantes los jugadores. Que era más importante el técnico que el propio dirigente. El dirigente hace su trabajo y no permite que el jugador haga. Yo creo que eso está claro. No, está diciendo que es radical, que yo diría que es más importante el jugador. Yo sí creo que los directivos... Claro que es importante el dirigente. Nada más déjame contestar. A ver, ahora yo digo lo que... Un minuto para que eso... Lo único que digo es irrelevante que se cuestione eso. ¿Por qué poner sobre el tapete de la discusión quién es más importante de qué en qué? O sea, que aquí el señor José Ramón es más importante que el señor de la Cámara. O quién es más insustituible. O el señor es más... O sea, ¿cómo está este tema? Yo no entiendo que... Para decirle, señor Fernández, que el elemento más importante del jugador no tiene cabida en el draft. De ahí sale el tema. No tiene voz ni voto en un draft donde se decide su destino. Ahí va a terminar la importancia. ¿Puedo terminar? ¿Puedo terminar? Sí, adelante, adelante. El único tema es esto. ¿Quién es más importante en la empresa? ¿El dueño o el que mete los goles aquí con el... Deporte B, Deporte B. O sea, lo que no se puede es implanteable. Desde mi punto de vista es quién es más importante que quién en una actividad empresarial. Es, como dice muy bien... ¿Empresarial otra vez? Me dice muy bien, es deporte, espectáculo, negocio, etcétera, etcétera. Lo que sea el fútbol, un equipo es un equipo. Y eso se le tiene que meter en la cabeza a gente como usted, que aparentemente habla en sentido peyorativo, parece que somos unos bobos de baba los directivos, que no sabemos que vamos a pedir consulta. Pon una consultoría, sería importante. No, no me dedico a eso. No, bueno, sería un gran negocio porque... No, 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 no. La verdad que tú nos pintas aquí como... No, no me dedico a eso. No, perdóname que sí. Como unos adveneditos, no sabemos de esto, estamos en esto porque tal. Hay de todo, ¿eh? Por eso. No se vale. Lo que no hace, lo que sí no acepto. Y aparte, Butragueño... Hombre, Butragueño es un hombre reconocido a nivel mundial y yo soy un prubín de aldea que vino aquí de mi gran hombre, por favor. Entonces, no se puede ni comparar. Entonces, lo que sí es un hecho, lo que sí es un hecho, es que Atlético Celaya es una institución de la cual formamos a alguien y que ese grupo que lo formamos, pues, es un grupo importante, básico, y que se ha ido ampliando con gente importantísima a nivel mundial. Y ahora viene Michel y después, como me quitaron una tiba, vendrá otro por ahí. Y todo eso, ¿no? Entonces, eso es lo que no se puede negar. Y entonces, cuestionar en una empresa qué es más importante, si uno o en lo que sea, para no llamarle empresa, porque a veces le molesta, en lo que sea, quién es más importante. Yo creo que eso no es cuestionable. Esto es un equipo y en un equipo trabajamos todos. Unos somos un poco más contos, otros son más listos, unos meten tres goles, otros están en la banca y no juegan ningún minuto en el año, pero todos son importantes a la hora de un vestidor, tan importantes. Y yo soy personalmente de los directivos que me considero amigo de toda la vida. Muchos compañeros de ustedes, entonces, testigo que mis relaciones personales con todos los exjugadores de Atlético de España son extraordinarias. Y creo que el preguntar por nosotros a los exjugadores, a nosotros nos llena de orgullo que nos busquen 20 años después para estar por nosotros, para asistir a una fiesta, porque creo que dejamos algo de nosotros mismos en ellos. Y eso nos llena de orgullo. Y entonces, nuestra relación, mi relación personal con todos los jugadores es extraordinaria. Y me alegra muchísimo que hoy Salvador Mercado, un jugador, nosotros hayamos sido un escalón para que el Guadalajara pague un buen billete, él gane muy buen dinero. Nosotros no podemos pagar esos dineros, tenemos que producir. Este año ya debutamos dos muchachitos, ojalá y el año que viene podamos debutar cuatro o cinco, porque a eso nos dedicamos, o sea, nosotros sabemos que no tenemos opciones de competir en el mercado. Entonces, y para terminar, no acepto que se compare quién es más importante que quién en una institución. Y lo que sí, definitivamente afirmo, que lo más importante que cualquier individuo es la institución. Mientras exista Atlético Celaya, habrá la posibilidad de que haya muchos emigros rutradeños. El día que desaparezca Atlético Celaya, independientemente de quién sean los directivos, pues se acabó, o sea, ya no va a haber más. Muy bien. Bueno, vamos a terminar con Antonio. José Ramón, mira, muy bien. Es lastimoso desde mi punto de vista que se hable del draft solamente cuando está por llegar, digamos, una semana antes, durante la etapa del mismo y una semana después. Yo propongo a ustedes como responsables y profesionales de los medios de comunicación que este trabajo lo continúen de manera incesante y permanente. Yo creo que ustedes pueden aportar muy buenas ideas a favor de esta situación que hemos planteado y estamos aceptando, absolutamente. Yo siempre cuando invito a los medios de comunicación a que participen, de pronto se cohiben, se inhiben, rechazan esa situación y solamente quieren participar en la crítica. Y en una crítica que desafortunadamente para mí es sumamente negativa. Yo les suplico que a partir de este momento, como miembro de la familia del fútbol mexicano, coadyuven de manera positiva con toda su experiencia porque Roberto, mi amigo Rafael, tú José Ramón y muchas gentes de esta extraordinaria empresa tienen una gran capacidad, son profesionales y sería realmente muy positivo que juntos desarrolláramos ideas y relaciones a favor de toda la problemática que hemos aceptado de antemano que existen. Muy bien, me parece muy bien. Roberto, gracias. Bueno, nada más aclarar, porque a lo mejor a veces caemos en el error de generalizar. Hay buenos dirigentes, malos dirigentes y pésimos dirigentes, como hay buenos y malos jugadores. Yo quiero que en términos generales quede claro, aunque digan que es incuestionable, ellos lo cuestionaron al principio, que quede claro que el jugador es la parte más importante del fútbol. El propio dirigente, cuando lo entienda, se va a ver beneficiado. Cuando el jugador esté a gusto dentro de la cancha, el equipo rinde más y el dirigente se ve beneficiado en lo futbolístico y en lo económico. El fútbol puede ser negocio. Hay, por supuesto, jugadores desubicados, por supuesto, el señor Levinson da muchos ejemplos. Claro, hay jugadores que alguien les dice, tiene mucho que ver con la preparación del jugador, alguien les dice que son muy buenos y en un año quieren ganar lo que no ganan figuras en Europa. Obviamente, a esos jugadores hay que ubicarlos pero el jugador tiene la gran ventaja de que a final de cuentas lo que lo ubica es la cancha. El jugador se enfrenta permanentemente con sus adversarios que lo ponen en su realidad. Creo que a los dirigentes les falta enfrentarse con adversarios que los pongan en su realidad. No compiten los dirigentes. Al fútbol puede llegar el que tiene mucho dinero o el que tiene mucho entusiasmo o las dos cosas. Pero en el fútbol de primera división, ya para debutar, hay que pasar por un colador. Se les olvida que el que aparece ahí, por cada jugador que aparece, no sé si se quedaron 100 o cuántos se quedaron, o 200 o mil, no sé. Entonces, el jugador recibe una prueba cada semana, se gana su prestigio. Ese prestigio butragueño no se lo hizo ni la fama, no es comparable tampoco con el artista, porque un artista mediocre con una buena palanca lo hace en figura. El futbolista mediocre queda en mediocre. El que es figura es porque se lo ganó en la cancha. A Pelé lo pueden inflar, pero lo inflarán un poquito porque fue una gran figura. Y a Maradona lo pueden inflar, pero también muy poquito. Él se infla solo con su fútbol dentro de la cancha, igual que butragueño. Pero dejar claro eso, claro que hay buenos dirigentes, y bienvenidos los buenos dirigentes. Pero es fundamental que el dirigente entienda que el principal protagonista es el futbolista y respetarle esa jerarquía en un draft. Es cierto que desde siempre se ha pisoteado al jugador, coincido con el señor Garcés. Lo que pasa es que antes se le pisoteaba gradualmente y poco a poco, gradualmente y suavecito, despacito te voy pisoteando. Ahora lo pisotean en tres días, es un pisotón mucho más fuerte, en complicidad con la indignidad del futbolista. Y aquí tiene tanta culpa el que pisa como el que se deja pisar, indudablemente. Y me parece patético ver a jugadores aquí abajo pidiendo una oportunidad, algunos de ellos figuras. Pero entendiendo que el jugador es protagonista y dándole ese lugar en el draft, simplemente con eso que ya se mencionó hasta la saciedad, aquí hay tres equipos que te requieren, tres equipos que se interesan por ti. ¿A cuál eliges? Él va a jugar más a gusto ahí y ese equipo se va a ver beneficiado. Si nadie lo quiso, como yo ya te ubicaste, ningún equipo te quiso, quiere decir que no vales lo que creías que valías. Pero los buenos dirigentes, bienvenidos, siempre y cuando respeten el protagonismo del futbolista y empiecen por respetarlo en un draft en el que dicen que ven muchas lagunas, que a mí me parecen más que lagunas, ya lo dije, pero no veo que los corrijan. Es que ver lagunas después de siete años, nomás les preguntaría yo si dentro de 14 vamos a seguir estando hablando de lagunas. Vamos a seguir con eso o se van a corregir esas lagunas que me parecería muy bueno que se corrigieran. Muy bien, señor Canelo, muchas gracias. No, al contrario, muy amable. Bueno, Antonio, muchas gracias. Muchas gracias, José Ramón. Te agradezco y ha resultado muy interesante los comentarios de esta noche y Dios quiera que alcancemos buenos objetivos con los mismos. Muy bien, Víctor, muchas gracias. Muchas gracias, nada más coincidí con el señor Gómez Junco que efectivamente hay malos jugadores, hay pésimos jugadores, hay muy buenos jugadores, hay malos directivos, pésimos directivos, como hay buenos comentaristas, hay pésimos comentaristas que algunos hablan de empresa y se salen de su campo y cometen, yo creo, que distracciones muy importantes porque el hablar de empresa en lo que es la organización y confundirla con lo que es el deporte y establecer que el directivo tendría que enfrentarse como el jugador a diario, pues habría que entender y vivir que el empresario no está en un lecho de rosas y creo que a diario se enfrenta también con las contingencias propias de la naturaleza de su trabajo como también tan agresivas como la puede hacer el jugador respetando cada una de las actividades. Por lo tanto, yo insisto que cuando los comentaristas entiendan que cada quien tiene una función que hacer, vamos a trabajar y a caminar por el mismo camino también, en bien de lo que es patrimonio del pueblo que es la afición y el deporte mexicano, el fútbol. Y así habremos de construir el fútbol al que todos aspiramos, no al que todos queremos, porque a veces nuestros argumentos no son con la cabeza sino son con el estómago y ya lo único que oímos son quejidos y reclamos. Bueno, pero es importante estar en desacuerdo en muchas cosas, no siempre se puede estar de acuerdo en todo. Bienvenido a la crítica cuando la crítica es con razones y con argumentos, no con quejas y reclamos. Bueno, muy bien. Enrique, lamento mucho lo de ti. Imagínate cómo estoy. Yo creo que por eso estoy tan furioso y tan agresivo. Pero bueno, yo en algo sí voy a estar de acuerdo con Tomé Punco. Bueno, está bien, está bien. Definitivamente la parte medular del negocio es el futbolista. La parte medular. Lo cual no quiere decir que el técnico hoy se está convirtiendo en algo muy medular. También es la parte medular que es lo más costoso. Son como la maquinaria en un negocio. O sea, no hay maquinaria, no hay negocio. Los entrenadores hablas. Sí, también los técnicos hoy se están convirtiendo en parte medular. Pues cuestan tanto. Por eso son tan costosos. Definitivamente, eso para mí es incuestionable. Yo soy dentro de, digamos, de los directivos, de los directivos projugador. Por muchas razones personales. Y por último, decirles que ustedes que son comentaristas, que me digan quién es el lateral izquierdo de la Atlético de Madrid y que me digan quién es el presidente. Y eso contesta un poco la pregunta de... ¿Es una prueba? No, no, sí, a ver, una prueba. ¿Yo qué puedo decir? No, no, espérate. Aquí ha enseñado como... El lateral izquierdo de la Atlético de Madrid ¿quién es el presidente? Entonces, eso confirma... Dile lateral, Rafael, yo le digo el presidente. Por eso, pero es... Dile, dile. El presidente... Entonces... No, Tomás, yo no puedo decir nada. No, no, ¿quieres que te diga una cosa? ¿Quieres que te diga una cosa? Existe un hecho cierto. Es incuestionable. La parte medular es el jugador. Pero cuestionar que dentro de esa gran empresa que se llama Atlético de Madrid, en este caso, pues hay gente importante en otros puestos, pues eso es... Sí, lo que le decía Roberto es que el jugador es la parte fundamental. Es la materia prima. Eso sí. Es el protagonista. Ya coincidimos. No, no. La parte medular, y además el que debe de ser protagonista, el que da el espectáculo. Y yo defiendo, además, el protagonismo del jugador, que en muchas ocasiones algunos directivos parece ser como que le queremos quitar y esto ser un poco más protagonista. Eso no hay problema. Lo que no se puede cuestionar es que es o jugadores o directivos... No, no. Esto es un equipo. Todos vamos en el mismo barco. Del éxito del año pasado, desde mi punto de vista, que tuvo Celaya, o del éxito del Atlético de Madrid, ahí van todos. Claro, claro. De lo bueno. Bueno, y cuando estén en el último lugar... Ahí van todos. Van todos también. Bueno, muy bien. Clarísimo. Arnoldo, gracias. No, pues muchas gracias a ustedes. Lo único que sí les pediría a los medios de comunicación que dejaran un poquito al directivo y se dedicaran más al jugador. Está bien. Estamos de acuerdo. En eso estamos de acuerdo. Rafa, gracias. No, gracias. Bueno, vamos a una pausa. Creo que todavía tenemos algunos entrenadores por aquí. Ya se hizo un poco tarde. Vamos a una pausa. Agradezco a todos los directivos. Vayan a cenar tranquilos. Mañana es día de transferencias. Esperemos que tengan muy buenos jugadores. Vamos a una pausa. Gracias. Gracias. Bueno, aquí estamos de regreso, señoras y señores. Vamos a hablar un ratito con técnicos de fútbol que están aquí en Acapulco con motivo del draft. Tres técnicos. Dos que usted ya conoce y uno que va a conocer y que es nuevo técnico del fútbol mexicano. Voy a presentar. Bueno, Roberto, ¿cómo es junto otra vez? Yo no soy técnico. No, no eres técnico. Wendy Mendizábal, ¿cómo estás? Bienvenido. Gracias. Técnico del equipo de Veracruz. Por aquí está Víctor Manuel Bucetich, técnico del equipo de Cruz Azul. Y por aquí está Rafael Puente, técnico del equipo Pachuca. ¿Es así o no es así? Ya eres técnico. Entonces ya, Roberto, ya está del otro lado, ¿eh? Ya es de los técnicos, del lado de los técnicos, ya. No puede criticar nada, ahora sí. Bueno, felicidades, Rafael. Me da mucho gusto. Gracias. ¿Eh? Gracias. Me da mucho gusto. Y aprovecho, ¿no?, todo el auditorio que tiene este importante programa y que he tenido la oportunidad de participar en muchas ocasiones. Bueno, pues, agradecerte públicamente siempre todo el apoyo. Y, bueno, pues, una decisión que tomamos conjuntamente con la gente de Pachuca esperamos en Dios que salga bien. Muy bien. Si no te sale bien, no sale el asunto bien, no camina bien. Bueno, pues, te esperamos. El retorno... Espero que la espera. Ahora sí que la espera se alarga. Bueno, muy bien. Hablar de fútbol, del draft, siempre es complicado. Roberto Monsunco se acaba de enredar en una buena polémica, que las polémicas son buenas e importantes, yo así lo siento. Pero, bueno, pues, el fútbol despierta siempre mucha polémica, Víctor Manuel. Tú ahora eres técnico de Cruz Sur, un equipo grande, un equipo importante, te van a exigir mucho. Es quizá el equipo más fuerte, yo creo, que tú vas a dirigir desde que estás en el fútbol organizado. Has dirigido a León, que es un equipo fuerte, Tecos es un equipo fuerte, Tigres es un equipo fuerte, pero Cruz Sur es algo diferente. Son equipos que los oficiales acostumbran a exigirles mucho. Y, bueno, yo creo que tiene una obsesión, Cruz Sur, de ser campeón. No sé qué opinas. Yo creo que sí. Es una institución que siempre ha aspirado a ello. Es una institución que cuenta con todo el apoyo de su gente, de sus seguidores. Y yo creo que ese es precisamente el compromiso que una institución que aspira siempre a triunfar, lógicamente, con las inversiones que se le ponen a esta situación del draft. Bueno, es obvio que se tiene esa aspiración y además la historia que tiene Cruz Azul así lo indica. ¿Cuáles son los planes de Víctor Manuel Lucetis con este equipo de Cruz Azul? Veo que estás en un grupo difícil como todos, Toros Neza, Veracruz, Atlante, Puebla, creo que Atlante se ha reforzado bastante. En fin, hay equipos que buscan nuevamente el protagonismo. Yo creo que cuando uno empieza en una competencia lo único que hay es aspirar al título. O sea, en esto se lleva por partes, uno es la etapa calificatoria como siempre se ha manejado y posteriormente lo que es la liguilla. Entonces, en ocasiones a veces se maneja mucho lo que es un superliderato, pero a veces un superliderato no significa nada ni es el reflejo de lo que un equipo puede ser. Y bueno, yo creo que este campeonato como para todos, en el caso especial y personalmente el compromiso que uno siempre se forja es tener las máximas aspiraciones que son ganar el campeonato. ¿Cómo ves que haya dos campeonatos? ¿Cómo lo sientes tú como técnico? En lo personal, yo creo que este nuevo sistema en comparación del otro en el cual estamos adaptados, yo creo que esto le va a dar más dinámica, va a tener más expectativas lógicamente que tienen la opción de tener dos campeones, pero yo creo que va a ser más interesante este torneo porque esto nos permite tener un arranque mejor y a mitad del torneo ya tenemos una posibilidad de campeonato. Estamos hablando de que los partidos en su dinámica, en su intensidad, desde la fecha 17, que es donde empieza lo que es la liguilla, va a ser en su máxima expresión y no nada más como se hace normalmente al final. O sea, ¿tú sientes que dividir el campeonato en un campeonato corto de aquí a diciembre y otro de enero a junio le va a dar más expectativa al público y al mismo técnico, al mismo jugador? Yo creo que cuando menos va a haber mucho más intensidad en los partidos, eso sin duda alguna, porque yo creo que todos tenemos dos posibilidades de ser campeones y creo que eso lo sabemos perfectamente bien y donde tenemos que ser más intensos en muchos encuentros, además de que aquí no hay tiempo para retroceder o tener una oportunidad de recuperar el terreno cuando exclusivamente son 17 jornadas y no hay tiempo de decir, bueno, en la segunda vuelta me recupero, aquí no hay segunda vuelta. Aquí es un arranque bien, buscar la calificación en lo que es la primera parte y tener posteriormente otro arranque bien para volver a aspirar al segundo torneo. ¿Cómo se mira un campeonato desde la óptica de un equipo como Cruz Azul? Tú en Tigres mirabas el campeonato con muchas dificultades, había que salvar al Tigres, había que hacer muchas cosas, mirabas un poco de abajo hacia arriba, ahora miras de arriba hacia abajo el campeonato. A final de cuentas yo creo que lo único que cuenta es la presión y cómo lo sé, hay que saber a lo mejor controlar esa presión. Yo creo que a final de cuentas es lo mismo, el fútbol siempre va a ser lo mismo y es lo que debe de prevalecer siempre. aquí la diferencia a lo mejor va a ser más que nada la actitud, ese oficio que se debe tener para saber contrarrestar cierta presión, desde luego que en este caso Cruz Azul es una institución con oficio, con presión y yo creo que lo difícil precisamente de Cruz Azul es manejar esa presión. ¿Cómo ves los demás equipos? ¿Se han armado bien? ¿Lo sientes fuertes algunos de ellos? Yo creo que sí, hay algunos equipos ya estructurados, no tienen que hacer tantos movimientos, otros han reajustado sus líneas y bueno, algunos tienen diferentes necesidades, hay algunos equipos que están pensando en evitar el descenso y hay otros equipos que están pensando en la posibilidad del título, entonces creo que se pueden ligar los dos aspectos y esto yo creo que va a ser partidos sumamente difíciles. ¿Tú has cambiado algo a Cruz Azul? ¿Lo vas a dejar más o menos igual? ¿Pides algunos refuerzos importantes? Sí, nosotros estamos haciendo algunas negociaciones, de hecho ya se hicieron varias el día de hoy. Por aquí tengo algunos nombres, tú dime si estoy de acuerdo, Jorge Santillana, César Suárez y alguien me decía que... Carlos Barra, Carlos Barra, que es un volante, entonces creo que son tres jugadores y bueno, se está viendo la posibilidad de contratar ya a Sergio Verdirame. A Sergio Verdirame, con lo cual creen en una delantera de mucha fuerza, ¿no? Verdirame, Hermosillo, Zamora. Pues sí, para jugar a la defensiva. Para jugar a la defensiva, sí. Con Santillana atrás por si acaso. Con Santillana atrás. ¿Y falta algo que pueda entrar del extranjero, me imagino? No, tenemos los cinco extranjeros. Ah, ya tiene los cinco extranjeros. Ya nos sobra uno. Ya nos sobra uno, ya nos van por más. Ya nos vamos por más. ¿Y estás contento con este equipo? Desde luego que sí. Es la primera vez que diriges en la capital. Antes lo habías hecho con el Potros, ¿no? Potros Mesa. Pero ahora con un equipo ya de primera división. Es la primera ocasión. ¿Estás contento? Sí, desde luego que estoy contento, ¿no? Tengo que adaptarme de nuevo a las circunstancias de lo que es la ciudad. ¿Tú conoces bien la ciudad? Sí, perfectamente. ¿Hace mucho que la dejaste? Hace ocho años. Ocho años, sí, pero regresaste como triunfador, ¿no? Gracias a Dios, sí. Gracias a Dios que dieron las cosas y, bueno, ojalá que en este retorno las cosas se puedan seguir dando de la misma manera. Muy bien. Wendy Bendizábal, es un técnico joven que tendrás 26 partidos en primera división, ¿no? Nada más, más o menos. Nada más 26 partidos. Exacto, ¿la opinión del número? Sí, exacto. 26. Y, bueno, saliste León por X causas que solamente sabrás y su directiva. Y ahora estás en otro equipo como el Veracruz, que fue semifinalista. Sí. ¿Qué sientes tú para... para tu profesión, para Veracruz, para la gente? Bueno, definitivamente que va a ser un reto importante por lo que hizo Veracruz la temporada pasada. Pero la vida está llena de retos y como tal lo tomo y para ello también me preparo. Ojalá que al final primero se pueda armar el equipo que queremos para que siga siendo nuevamente protagonista. Y si se logra, bueno, esperar que que el equipo funcione como queremos. ¿Han tenido suerte en el trafo o no han ido por nada todavía? No hemos tenido la suerte que quisiéramos, nada más hemos podido contratar a un jugador que es Daniel Corral y esperemos que el día de mañana podamos tener dos o tres jugadores más. ¿A qué le llaman suerte ustedes en el trafo? O sea, que pujan dos equipos, tres, cuatro, se los ganan o qué? Sí, ha sido así, dos jugadores importantes que queríamos hoy. Se pujó hasta cantidades que yo creo que nunca se habían manejado y al final no lo logramos. Entonces, ¿por quién? Por Tiba y por Juan Hernández. Y no se pudo. No se pudo. Tú sientes, hace rato discutíamos mucho sobre el draft, que el draft tiene muchas lagunas. Ustedes han sido jugadores de fútbol, lo conocen perfectamente. ¿Este asunto de que los jugadores llegan ya arreglados complica el draft? Sí, yo creo que este es el draft más complicado donde no ha habido... En un principio se manejó que el draft tendría que ser con el espíritu de que todos los equipos pudieran tener las mismas posibilidades. Pero al final el de este último yo creo que es el más desorganizado. ¿Este? Sí. ¿Tú así lo sientes? Sí, han cambiado muchas cosas que yo creo que está perdido en ese espíritu por el cual se fundó. Está muy bien lo que dice Wendy Mendizábal. Bueno, y entonces tu equipo todavía no lo tienes plan, lo tienes en la cabeza pero no... Bueno, tenemos en mente y tenemos la posibilidad si no podemos contratar a los jugadores aquí en México pues tendremos que ver a Cérez Sánchez. Sería una lástima pero bueno, no tenemos otra alternativa. ¿Y mañana por quién van? Bueno, mañana la idea es de poder contratar a Domaitis o a Carracero y está de Soti. Hay jugadores interesantes pero que vamos a ver si se puede. A ver si hay dinero y hay posibilidades. Y si no hay otros equipos interesados por los mismos. ¿Tú sientes... ¿Tú sientes que algunos equipos bloquean o algunos...? Veo por acá por ejemplo que el Toluca se ha armado bastante bien, el Atlante se ha armado muy bien. Sí, bueno... O sea, por lo menos ha llevado jugadores, ¿no? Sí, ha sucedido que bueno, mucho de lo que se dio ya estaba muy adelantado entonces eso va complicando pues todo, ¿no? Bueno, muy bien. Y bueno, vamos a hablar con el técnico joven del Pachuca. ¿Tú tienes idea ya de los que contrató el Pachuca? Mira, Martín Yamazaki, Diego Silva, Héctor Hernández y Narciso Cuevas. Vio la lista. Nuevo técnico. Soy el más viejo. Ah, vio la lista. Por abajo, hijo de estos. ¿Tú dices la lista? Soy el más viejo. Entonces, bueno, el más viejo. Pero tú dices la lista. ¿A poco tú entraste como técnico antes que Víctor Valoros Lucetich? No. No. No, no, pero soy mayor. A de edad, de edad. No, Víctor empezó antes cuando trabajó al lado del picador Nauras. Ya cumplía tus funciones de auxiliar. ¿Tú dices la lista de lo del Pachuca? No. No. ¿Tú cuando te regresaste? En realidad, la decisión sí se acaba de tomar. Ya la directiva, más o menos en base a lo que sienten que requiere el equipo, hicieron algunas contrataciones. ¿Y te vas contento como técnico? Pues sí, José Ramos, la verdad que es... No se sufre, mira, mira. Pues mira. Mira dos cómo han sufrido. Víctor, yo lo conocí sin cana y ya está echando ganas. Víctor, debe estar... Al Wendy ya se le está cayendo el piso. No se puede antes. Bueno, pues ya me tocó vivirlo. ¿Vas a ser joven, fresco, lo sano? ¿Vas a sufrir? Ya me tocó vivirlo. Hubo dos etapas que fueron radicalmente distintas. Una trabajando conjuntamente con Ricardo en el primer año donde, bueno, pues la verdad de las cosas es que se trabajó en Mancuerna, aunque los medios, la prensa y todo le dieron el total crédito a Ricardo. Pero, pues el antecedente ahí está, ¿no? Se cumplió una campaña bastante, bastante exitosa. Y el siguiente año, que fue un año difícil, ¿no? La directiva decidió llevarse el equipo a Querétaro, recordarás. Sí. Se vendieron algunos jugadores, había problemas en la recontratación de jugadores, incertidumbre por lo que representaba a lo mejor el cambio de ciudad, que finalmente no se dio. y, bueno, pues los resultados tampoco aparecieron y entonces me cesaron. ¿Tiene un grupo difícil, el Pachuca, América, Necaxa, León, Morelia, Pachuca? Sí, yo creo que... América y Necaxa, ¿hay posibilidades de calificar? Yo creo que... Ah, bueno, sí, claro. Pero está, fíjate, está el campeón, que es Necaxa. desde luego, desde luego, es un grupo de mucho respeto, pero yo pienso que en realidad lo que debe de buscar un equipo es tratar de armarse lo mejor posible, lograr poderle pues dar un sello de lo que uno persigue, que tenga mística el equipo y que, bueno, pues empiece a luchar desde un principio, ¿no? Ya las situaciones se irán dando en función de cómo va el torneo, ¿no? El torneo anterior creo que si se hubiera llevado a cabo una encuesta de quién pensaba que ya no de llegar a la final, pero que calificar en ese grupo el Celaya, pues todo el mundo hubiéramos coincidido en que Celaya no tenía nada que hacer, ¿no? Y las cosas se fueron dando y como ese, aunque no es lo que regularmente aparece en el fútbol, pero creo que hay otros antecedentes, ¿no? El momento de León cuando llega de segunda división cumple una muy brillante campaña, se califica, Atlante que lo hizo también en aquella recuperación y que marcó la pauta en el torneo siendo el mejor, está el caso de Correcaminos, ¿no? Que también no era en su momento de los equipos que se antojaban pudieran calificar Santos, ¿no? Cuando llega a la final, Tecos, Tecos que dirige Víctor también, creo que muy pocos le hubieran dado posibilidades, ¿no? De obtener el título de calificar. Entonces, yo creo que en el ámbito profesional, aunque en papel sí hay una diferencia notable quizás por jerarquía de jugadores, ya en el terreno de juego, dependiendo de que también se pueda estructurar un equipo, trabajarlo, mentalizarlo, pues creo que ahí se pueden equilibrar algunas cosas. Muy bien. Roberto, ¿cómo ves a esos tres técnicos? Y otros más, por supuesto. Excelentes, ¿no? Se hablaba hace rato de que el futbolista mexicano ha progresado, creo que ha progresado en todos los renglones, menos en cuanto al trato que recibe, obviamente, pero sí está mejor preparado físicamente, técnicamente, mucho mejor pagado, es un privilegiado, como ya se mencionó, en eso coincido. El gol es importantísimo, pero también es importante el director técnico. Y ha mejorado el futbolista, pero creo que en México ha mejorado más el director técnico. El nivel de directores técnicos es mucho más elevado que antes. ya vemos técnicos preparados, técnicos capaces, como estos tres que tenemos aquí, que antes no era tan fácil verlos. Antes incluso llegaban a figuras como directores técnicos, algunos que ni hablar sabía. Entonces, se ha mejorado mucho el nivel del director técnico. Y así como se decía que el jugador es la parte fundamental en un equipo de fútbol, el técnico es importantísimo. O sea, si consideramos al jugador como un todo, a los 11 jugadores pesan más que un técnico, pero muchas veces un técnico pesa más que cualquiera de los jugadores, dependiendo de la capacidad del técnico. Y aquí tenemos tres muy capaces y también muy distintos de trayectorias diferentes, de características también diferentes. Bucetich, Víctor Manuel Luzir, que para mí es el mejor técnico del fútbol mexicano de los últimos años, quizá nada más digno de ser comparado con Manuel Lapuente. Creo que son ellos dos y después podemos empezar a nombrar otros. Mendizábal, el Wendy, Guillermo Mendizábal, que inició el año pasado y creo que tuvo como premisa fundamental el respetar al jugador, el entender que el jugador es el protagonista fundamental. Eso fue importantísimo en el éxito que tuvo con el León porque fue un éxito rotundo. Increíblemente no terminó la temporada por esas cosas que se dan en el fútbol porque así como ha mejorado el nivel de directores técnicos, el nivel de dirigentes creo que no ha mejorado. Si no se ha mejorado ha sido muy poco. Creo que falta preparación a niveles directivos y eso hace que se tomen decisiones viscerales y tan equivocadas como fue el caso del Wendy el año pasado. Pero un técnico que en muy corto tiempo demostró que dándole al jugador el lugar que se merece dentro de la cancha se pueden conseguir buenas cosas. Creo que las seguirá consiguiendo así como su trayectoria como futbolista fue brillante tiene todo para que también lo sea su trayectoria como director técnico y Rafael Puente que tiene también una capacidad incuestionable que ha enriquecido con sus conocimientos estos espacios de fútbol y muchos otros creo que tiene mucho que aportarle al Pachuca en particular y al fútbol mexicano en general. O sea, hace falta gente con esa preparación dentro y fuera del fútbol y creo que en ese sentido estos tres técnicos son un ejemplo inmejorable de lo que ha sido el progreso del entrenador en el fútbol mexicano. Bueno, ¿te gustaría preguntarle algo a esos técnicos? ¿Alguna cosa que brinque del fútbol de lo que está pasando actualmente de los jugadores? Tú dices que están muy bien preparados los técnicos mexicanos. Sí, cada vez mejor preparados. O sea, hay más competencia entre ellos. Sí, mucho más. Y por ejemplo aquí tenemos tres técnicos mexicanos La Puente es mexicano fue campeón del fútbol mexicano Juan Manuel Álvarez llegó a Arcelaya como finalista y es mexicano. O sea, hay preponderancia del técnico mexicano. Sí, porque cada vez está mejor preparado. Sobre el extranjero, ya no es tan fácil. Y también los técnicos extranjeros que ahora están son mejores que los de antes por lo mismo, porque la competencia les exige mucho más. Antes cualquier extranjero simplemente por hablar mal el español lo contrataba, porque a pantalla siempre el que no sabe hablar español porque no le entiende. Entonces crees que está diciendo cosas muy profundas. Ahora el técnico extranjero tiene que demostrar que sabe porque ya tiene competencia a nivel de directores técnicos mexicanos. Sigue habiendo ese malinchismo tan lamentable. Siempre nos apantalla más lo de afuera. Se da en el caso del director técnico y se da en el caso del futbolista, pero cada vez hay técnicos mexicanos mucho mejor preparados. Yo siempre he pensado que, por ejemplo, el preparador físico del fútbol mexicano está a la altura del preparador físico de cualquier país del mundo. O sea, que ha habido excelentes preparadores físicos tradicionalmente. No así directores técnicos, pero en ese sentido se ha mejorado muchísimo. Ahora ya no es tan fácil dirigir en primera y creo que cada vez se acerca más el fútbol mexicano a eso, a que los 20 o los 18, en este caso, lugares privilegiados, realmente sean ocupados por gente capaz. Tú hablas de Bucetich, por ejemplo, que dirigió equipos, que no ha dirigido un equipo grande como Cruz Azul y en realidad dirigió a Tecos y a León y él los hizo grandes. No han sido equipos tradicionalmente grandes, pero fueron grandes cuando él los dirigió. Para mí, por ejemplo, el ejemplo de Tecos es inmejorable en el sentido de que ningún otro equipo ha alcanzado ese equilibrio del que tanto se habla pero que no se consigue muchas veces. Ese equipo de Tecos para mí fue excelente en cuanto a ese fútbol equilibrado. Habrá quienes pensaban que era defensivo, pero para mí era un equilibrio total. Ese fútbol de toda la cancha, de todo momento, que muchas veces nada más se ve en Europa, esa vez se vio en México con los Tecos y ahí la mano de Bucetich fue fundamental como la fue con los Tigres. Alguien hablaba de fracaso de Bucetich con los Tigres y creo que no cabría esa palabra. Se puede pensar en fracaso si dices que el objetivo era salvarse y no te salvaste. Así sí se podría definir como fracaso, pero no fue fracaso en cuanto al fútbol que los Tigres llegaron a desplegar de acuerdo a las circunstancias tan adversas que lo rodeaban. En el caso particular de Bucetich yo creo que esta es la gran oportunidad dirigiendo un equipo como Cruz Azul que creo que merece ser campeón desde hace varios años por la labor que ha realizado y ojalá con Bucetich lo logre por lo menos este... Yo creo Wendy Mendizábal que esos torneos que ahora son muy semejantes a los torneos de Argentina al famoso Apertura y Clausura no sería bueno que los técnicos mexicanos algunos yo digo algunos aprovechando que ha habido técnicos argentinos ahora que han trabajado en el fútbol mexicano me refiero por ejemplo ¿Quién te gusta? Timoteo Grigol que está dirigiendo en este momento con mucho éxito en Argentina al gimnasio de Esgrima que lo lleva inclusive en primer lugar que alguien fuera y le preguntara oiga, ¿cómo se prepara un torneo corto de 17 semanas y después una liguilla y otras 17 semanas enseguida? Esa es una buena experiencia ¿no? Porque ellos ya tienen años jugando así Claro, sería importante tener referencias Yo creo que este cambio yo siempre he creído que los cambios son para mejorar ojalá que al final de este año pues nos demuestre los torneos que fue para mejorar Ahorita mencionaba Víctor de que sí hay que estar preparado desde la primera fecha entonces hay que modificar desde la pretemporada tenemos que estar de otra manera hacer un trabajo diferente a lo mejor para que no empiece en la quinta fecha a funcionar hay que estar funcionando desde la primera fecha y se tiene también un espacio adecuado de preparación porque hay tres semanas casi que puede ser pretemporada y tienes todavía un mes que hay un torneo de copa que hay que darle su importancia pero que también te puede servir para llegar en mejor momento al inicio y sí sería también por tener una referencia poder hablar con gente como la que tú mencionas Timoteo Grigol que algún tiempo trabajó en México tú lo conociste ¿no? sí fue entrenador mío en Tulsa Azul sí que está ahora fíjate lleva al gimnasio de Lima lo trae en primer lugar en Argentina durante muchos años estuvo a ferrocarril y siempre en buenos lugares entonces es un tipo capaz y que igual hay otros técnicos que te pueden dar alguna referencia de cómo puede funcionar la Eurocopa de Naciones que es el fútbol quizá de vanguardia el fútbol mundial ¿les llama la atención a ustedes como técnicos? sí, cómo no hay muchas cosas que se pueden aprender y que se pueden ir ajustando a nuestro fútbol no quiere decir que vas a copiar exactamente todo pero hay algunas cosas que nos pueden servir ¿tú también piensas igual Víctor? sí, desde luego en cuestión de la Eurocopa sí yo creo que Europa en ese sentido en aspecto táctico yo creo que nos tiene ciertas ventajas por la disciplina que impera y aparte por la educación que en un momento tiene ya el jugador yo creo que ahí se ven muchísimos aspectos de movimientos tácticos muchísimo desarrollo físico y desde luego que eso a nosotros nos hace reflexionar muchos aspectos para tratar de involucrar dentro de nuestros equipos dentro de nuestro fútbol mexicano y poder a lo mejor ser los pioneros a lo mejor en sacar algo que a lo mejor en Europa ya está pero yo creo que también los medios de comunicación en la actualidad nos ayudan muchísimo para poder estar empapados con lo que hay a nivel mundial y eso es uno de los factores que el fútbol mexicano ha evolucionado considerablemente yo estoy de acuerdo con lo que comentaba Roberto Gómez Junco en que ya la gente en la actualidad está muy capacitada ya está empapada con libros con videos viendo partidos o sea a lo mejor como acabamos de ver el partido del Ajax contra el Juventus y como podemos ver todos los partidos de un alto nivel pues podemos estar observando ya en vivo sin tener que ir hasta allá pero ahí se ve la persona que tiene un poco de conocimiento se ve perfectamente bien cuáles son los movimientos que se utilizan cuáles son los aspectos tácticos cuáles son las jugadas a balón parado cuál es el aspecto físico yo creo que se detectan muy bien algunos detalles que nos ayudan para implementarlos en nuestros equipos ah bien tú también opinas así Rafael sí creo que de eso no hay duda siempre el poder contar con hoy en día con una gama de partidos y de situaciones que se presentan propiamente en los partidos con estilos distintos y todo pues hay mucho por supuesto para rescatar te sientes raro ¿no? pues mira José Ramón en realidad no me siento tan raro siempre he sido gente de fútbol digo raro porque diste el cambio muy rápido ¿no? ya no pelea ahorita ahora tiene que va a pelear en la cancha pero tiene ve a Gómez Junco así ya como cuidado Gómez Junco es un cambio pues aparentemente de entrenar unos 5 años por lo menos ya muchos en la temporada que fue de 89 o sea 7 años casi pero estás preparado has estudiado mira he estado muy muy de cerca pues básicamente en lo que es partidos ¿no? en el desarrollo propiamente de trabajo ¿no? entonces creo que en ese sentido también hay que ser lo suficientemente prudente como para pensar en alguien que en función de auxiliar pues esté seguramente más actualizado que yo en lo que es el trabajo propiamente de entrenamiento muy bien hace rato decían los directivos el jugador gana mucho dinero pero el técnico ahora es muy difícil contratar a los técnicos y el técnico está muy bien pagado en México ¿eso es cierto? no para mí ha sido fácil contratarte no creo que ha sido tanto problema ¿está bien pagado el técnico mexicano? yo creo que ha mejorado mucho y yo creo que esto es a base de resultados yo creo que gente como Manolo gente como Alberto que han tenido resultados como técnicos mexicanos yo creo que son técnicos cotizados porque creo que todo el mundo sabe la capacidad de la trayectoria y de los resultados sobre todo yo creo que en este negocio si no hay resultados no hay posibilidades de crecer no hay ofertas y creo que los momentos en la vida esto es hay que saberlo aprovechar aparte de que esto es como la bolsa de valores si está bien uno está arriba si está mal está abajo o sea en esta profesión no hay posibilidad de decir bueno estuve muy mal y voy a mantenerme arriba completamente no se puede muy bien además los clubes en México en este caso de Cruz Azul tiene una estructura y una infraestructura muy importante canchas muy buenas de entrenamiento una casa club excelente no sé si ya me imagino que la conoces pero no sé si habrás visto otras parecidas a las de Cruz Azul bueno no o sea en los equipos que he estado realmente la única institución que tiene una estructura buena también es la Universidad Autónoma de Guadalajara ya que cuenta con varias canchas pues tiene toda la infraestructura de la universidad disposición alberca gimnasio fisioterapia medicina en todos los sentidos tiene un hospital que están al servicio de los jugadores vamos a ir apoyo estudiantil también escolar para la gente que quiera participar yo creo que tiene mucho de donde también sacar beneficio Cruz Azul desde luego que pues tiene también todo es una estructura que se ha hecho pensando especialmente para el equipo donde cuenta con todo el apoyo tanto de de videos afirmaciones que se hacen especiales salas de proyección tiene alberca tiene bueno tiene de hidromasaje médicos de deporte cirujanos creo que tiene un apoyo también extraordinario por ese lado que precisamente eso es lo que hace que un equipo no tenga esta problemática que en ocasiones algunos equipos pueden tenerlas y que pueden entorpecer un poco el funcionamiento del equipo muy bien quizá en veracruz no hay todavía esa infraestructura no tan clara como no hay en Cruz Azul jugador de Cruz Azul jugador de tecos si me tocó estar en los lugares pero veracruz también relativamente ahora con los nuevos dueños son son nuevos en esto y hay una preocupación importante en que esto mejore ya ha habido unos cambios ya hay un simple hecho de que la cancha está en mejoras ya quitaron todo lo que había están poniendo todo nuevo un gimnasio importante que ya están teniendo o sea ya están preocupándose por esa situación que es importante hay canchas que no se tenía de entrenamiento ya están buscando la manera de que también el club cuente con con eso que es fundamental para no darle tanto uso al estadio y bueno digo es nuevo todo pero ha habido interés en que esto mejore muy bien bueno pues aquí tenemos tres técnicos jóvenes tres técnicos de fútbol mexicano la primicia de Rafael Puente una primicia mundial deseamos suerte gracias que tengas éxito ahí con el Pachuca es una buena plaza la gente está muy metida del fútbol está muy contenta de que subió a primera división los directivos del Pachuca son entusiastas tienen ganas de sacar adelante el equipo de aprender no sé si sean buenos o malos como dice Roberto pero en el camino se verá y bueno el técnico tiene mucho para encauzarlos para llevarlos por el buen camino yo creo que se cuenta con una buena base el trabajo brillante que cumplió Rubén Ayala y que bueno pues lamentablemente para él por problemas que acusó de salud decidió no continuar pero pues yo siento que aunque la categoría es distinta y siempre lo he manifestado de esa forma pues sí se cuenta con una base y aparte pues con gente de fútbol una directiva con la que se puede dialogar y que desde luego quieren seguir adelante con los objetivos que se han marcado están conscientes del compromiso que se tiene actualmente tienen los pies en la tierra y bueno pues hay material hay pues estructura para hacer un equipo que viene de la primera pues cuenta con un magnífico estadio y alguna cancha alterna en el estadio anterior Revolución y bueno pues también un club con gimnasio de todo lo que hablaban Víctor y bueno yo sé que pues yo creo que bien ¿Y tú te integras ya de inmediato o vas a ir a la Eurocopa de Naciones a transmitirlo? Pues si me llevas vamos ¿Te integras ya? ¿A partir de mañana? Bueno ahí sí desde luego mañana pues ya hay que formar parte del grupo de gentes que está supervisando Avisa que ya no eres comentarista no vayan a pensar que estás infiltrado ahí avisa Me van a dar su afecto entonces Ah ya ya no tiene problema ¿No? Bueno pues felicidades y éxito ¿No? Gracias Gracias José Ramón y Alberto De buena manera de buena manera de los buenos compañeros que siempre he tenido aquí en Televisión Azteca Víctor David mucha suerte para ti Muchas gracias El Cruz Azul es un equipo protagonista un equipo muy importante puntero de la liga puntero de las liguillas y bueno pues busca el campeonato siempre Sí ojalá que se den esas posibilidades en esta campaña creo que hay una buena base y buen material para poder aspirar a algo ojalá se combinen todos estos aspectos para darle la satisfacción a la gente imagínense esa delantera con Verdirame Zamora y Hermosillo pues habrá que prescindarse ¿No? Es defensiva Es defensiva ¿No? Bueno Wendy ojalá mañana consigan algo más que currar ¿No? Ojalá esa es la idea pero no podemos saber en este momento ojalá que al final del draft tengamos por lo menos dos o tres jugadores más Muy bien pues mucha suerte también Muchas gracias Roberto gracias ¿Estás cansado? ¿Estás agotado? ¿La discusión con los presidentes? No para nada estoy fresco si quieres le seguimos pero creo que para el fútbol mexicano siempre será bueno que haya técnicos con la calidad que tienen los tres aquí presentes Rafael, Víctor, Manuel y el Wendy con tres equipos de distintas aspiraciones quizá pero de acuerdo al respectivo potencial de cada uno les deseo el mayor de los éxitos ¿No? Y técnicos con esa preparación creo que siempre serán bienvenidos porque elevarán el nivel de nuestro fútbol Y respetan mucho el fútbol y la forma de jugar fútbol y eso es interesante Bueno señoras y señores desde el Hotel Hyatt en Acapulco hemos tratado de llevar algo de lo que ha sido el draft platicar con algunos técnicos del fútbol mexicano y bueno estaremos en contacto con ustedes ya el fin de semana estaremos transmitiendo la inauguración del torneo de la Eurocopa de Naciones Inglaterra contra Suiza y el domingo habrá tres partidos muy muy atractivos todos ellos ya les comentaremos qué partidos son no dejen de vernos estamos en TV Azteca gracias y buenas noches Chau 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 Gracias por ver el video.